Buenos días En primer lugar ya estoy un poco mejor, muchas gracias Estuve en percance para venir acá a la zona de Bancay Primera vez que llego El vuelo que entramos por Villa Lima, Cuscos, tuvo que regresarse Ya estábamos llegando, tuvimos que amanecernos Y estuvimos abandonados por la tarde, necesitamos una línea aérea nacional Primera vez que estoy en esta zona Van a discutir si de repente todavía estoy un poco medio soroche Y ya estoy un poco recuperado He tratado de compartir algunas experiencias Que nosotros tenemos en nuestra zona Yo provengo de una zona que es de cerca, que no hay agua Y la poca agua que tenemos está contaminada Por las zonas volcánicas, con arsénico y agua Por eso presentamos un proyecto con fondos cercanos a un minero Hace cuatro años Y logramos ganar esto, porque es concurso nacional Y estamos trabajando en este proyecto Que termine el próximo año He tratado de resumir ¿Puede seguir? Este proyecto Trata de una remoción del oro y el arsénico Como metal pesado Que afecta a toda la zona sur del país Incluido Argentina, Chile, Bolivia Y nuestra tierra tan inquisierta Y también posiblemente No conozco mucho de Barcaya De repente los que son de acá Podrán decir si hay boro y arsénico en esta zona No conozco ¿Qué sigue? Fuera, pues eh Esta es la plaza de armas de Tana A quienes conocen Esta zona es una zona muy histórica Esta es la torre Que fue recuperada en la guerra con Chile Y este es Yo nací aquí a una par de las años Este proyecto inició en el año 2015 Y termina en mayo del 20 Con todos los problemas que hay Del uso de los recursos mexicanos mineros Inicialmente este proyecto Debía ser dos años Pero se ha prolongado Por la misma situación Bueno, somos un equipo El jefe En el Cusco En el evento de metalurgia Esta próxima semana Les pondrá acá El ingeniero Daniel Ceballos Como co-investigador La doctora Luz Que es química Que es metalurgista Que es de sistemas Y la tigre de Amparo Torres Que está presente Y el señor que nos ha acompañado Que va a estar también en recursos Con los recursos periódicos Bueno, yo soy Está ahí Soy ingeniero de minas De formación De la primera promoción De la Universidad Nacional de TACNA En ese entonces Y ahora el nombre De Jorge la sabe Me da gusto Me da gusto verlo acá Mi conveniero Tecano de la UNI Estudiamos mucho En la UNI Maestría La primera La primera persona conocida Acá en Arancaya En Montlado Me da mucha alegría Verlo Yo soy docente principal En la universidad Y ahora Investigador calificado Por lo que hay Regina Ahora es Sinaís O sea Nos han Calificado Y estoy en Ustedes pueden Estar a la página web Y ahí van a ver Este es el equipo Nuestro Esta es la camioneta Que hemos adquirido Para nuestra investigación Todo el equipo De monitoreo Ayer me gustó La conferencia Que dio Sobre el monitoreo De las bandas Hubiese sido bueno Que haya preguntas No hubo Lo importante Que se hagan preguntas Porque el monitoreo Es algo muy importante Nosotros Hemos Participado Tenemos Un proyecto O sea Hacemos el monitoreo Pero no Por la empresa minera ¿Por qué? Porque la empresa minera Siempre me tira Para su lado Por más que sea Tira para su lado Así sea La rama O sea lo que sea Nosotros hemos Buscado un Monitoreo Independiente Donde también Participa La empresa minera Pero El que lo lidera Es la sociedad civil Esa es la gran Diferencia Este monitoreo Ha sido fundado En la universidad Con la participación De toda Se ha llamado A toda la sociedad Y en la sociedad Y en la sociedad Se ha hecho Si la empresa minera El problema es el dinero Quería poner para Para un Por decir un laboratorio Nosotros Determinamos Otro laboratorio Me avisa El tiempo Por favor Me toca la campana O sea La tarjeta Porque esto es Claro He tratado De asumirlo Dice Analizar Modular Tecnologías Modernas De tratamiento De agua Para la emoción Que sí ¿Cuáles son Los objetivos Específicos Que nosotros Hemos analizado? Primero Composición del agua Proveniente De las cuencas De la región Eso es lo primero Que tenemos que hacer Analizar Estos años Hemos analizado Todas Las cuentas De TAN Analizó La ANA Analizó OEF Tuvimos un problema Legal Con la ANA Al comienzo Porque nosotros Entramos a la zona Y nos mandó Un documento Diciendo usted ¿Quiénes son? Para tomar Si nosotros somos Los únicos De toda la ley Nosotros somos Universidad Y no necesitamos Ningún permiso Para monitorear Se acuerdan Los análisis Que hace la ANA Son hechos Por métodos Antiguos En algunos casos Por ejemplo Utilizan Absorción Atómica Nosotros En la universidad Tenemos Absorción Atómica Tenemos Equipos De nanotecnología Tenemos ICP óptico Y ahora Acabamos de comprar El ICP Maza 7900 Con HPLC Que significa El primer Equipo de análisis Completo de agua A nivel de Sudamérica Y este equipo No lo tiene Ni la Universidad de Ingeniería Ni la Católica Ni la Universidad Agraria La Molina Lo tenemos Nosotros Y este equipo Estaba recién Tratando de Homologarse A la calidad Del agua El segundo Es Las modulaciones Tecnológicas Y transferir La tecnología Compatiente Que siguen El gran problema Es la calidad Del agua En el mundo De hoy Y el agua En nuestra zona Está contaminada Por arsénico Y boro Principalmente No hemos Tocado El problema Hidrobiológico El problema Hidrobiológico Es sencillo Se puede Con reactivos Se elimina Pero el arsénico Y el boro No Si Miren ustedes El arsénico Eso no lo está Llamando Los laboratorios Hacen un análisis Solamente Total Pero nosotros Con estos equipos Estamos haciendo Lo que se llama Especiación El arsénico Se presenta De varias maneras El arsénico Total El arsénico Cero Que es el arsénico Metaloide El A3 Que es el estado Antivalente De los arsénicos El inorgánico Y el A5 Que es el pentadolito De los arsénicos Esto Solamente lo menciono Porque este es Otro tema Importante No hay Un solo laboratorio En el Perú Que analice Especiación Nosotros En la universidad Si analizamos Ya Especiación En coordinación Con la Universidad De la Parcada De Chile De la Universidad De San Andrés Hemos determinado Que el arsénico 3 Es mucho mayor Que el arsénico 5 Esto que significa De que es mucho más Peligroso Que el arsénico 3 Para el efecto De la salud Y se ha determinado También Que las aguas Arsénico Aumentan El contenido Arsénico En 10 Al 30% Para la mayoría De los alimentos 250% 250% Para legumbres Granos O sea Si ustedes Cocinan Granos No se llaman Legumbres 250% Más De arsénico Van tener En los alimentos El arsénico Y todo Además Estamos consumiendo Arsénico Sin vestir A quienes quieran Investigar más Este tema Este tema Ha sido investigado Y se llama Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico Denominado ACRE En el página web Ustedes pueden Ver Cuál es el efecto En la salud Sigue El arsénico Está presente En forma natural En niveles altos En las aguas Subterráneas De varios países Es muy tóxica Su mayor amenaza Es el agua contaminada Para beber Preparar alimentos Y regar cultivos La expulsión Prologada De arsénico A través del consumo Del agua Produce cáncer Presiones cutáneas Y la intervención Más importante De las comunidades De los estados Es importante Sobre todo El boro El boro Es un elemento Para las plantas Totalmente contaminantes Si El boro Es un elemento Químico Tiene tres elementos Y se comporta Como uno metálico Y es Un elemento Totalmente contaminante Para las plantas Los agricultores Que terminan El boro Allá en mi zona Malabra Todas las plantas Y esas plantas Al consumirlas Producen Daños enormes A la salud ¿Sí? Por ejemplo El boro En agua Puede determinar Dolores en el estómago En el hilo De los riñones Expulsión De la cantidad Que hay de boro Producen Invitación La universidad Cayetana De medicina Ha hecho una investigación A nivel internacional Sobre cuál es El efecto Que produce En la salud De los metales De la fuente De Gérez Es una Entidad De Pobrado Que analiza bien Y el doctor Guido Gocchio Que es el que ha tenido Bien Asesor legal Doctor especialista Uno de los especialistas En agua Si acá hay abogados El derecho El derecho Existen Derechos especiales Y en temas Del agua El doctor Guido Gocchio Es un especialista Reconocido A nivel Nacional Es Por eso Tomó su fuente Y dice Nosotros Tenemos un código De agua Desde 1902 Y hemos llegado Hasta la ley De recursos Bíblicos Del año 2009 Todo eso Determina El grado De calidad De agua Que debemos Consumir Nosotros ¿Qué dice la ley? ¿Qué es el agua? Artículo 1 El agua Es un recurso Natural Renovable Es indifensable Para la vida Y es estratégico Para un desarrollo Sostenible El agua El agua Es lo fundamental El agua Tiene vida Hay investigadores Que han Hecho Investigaciones En el agua Y cuando Y cuando ustedes Maltratan El agua El agua Se pone triste Y cuando ustedes Lo analizan Bien Lo cuidan Lo encarillan El agua Se pone alegre Y no miento Eso lo dicen Los japoneses Y eso está Sigue De acuerdo a la ley El agua Es patrimonio De la nación Es bien De uso Público Y tiene Que tener Armonía Con nosotros Primero Es el agua Sigue Pero hay Aguas Que no están Comprendidas En la ley Por ejemplo La navegación La flotación Y uso de actividades Con agua de mar No está en la ley El uso De salinizada Del agua De mar En el artículo 17 Si lo considera Con algunas Regulaciones Sigue Y esto también Con datos Importantes 69.7% Tenemos De agua Congelada Agua dulce 0.3 Agua superficial Y el 30% Agua superficial En el mundo Entonces Yo lo voy a dejar Esto Ahí para que ustedes Lo tengan Acá está la fuente En las páginas O sea Es importante Que en una exposición Se haga referencia A las fuentes Porque si no No teníamos No teníamos Credibilidad Actividades Que nosotros Hemos realizado Ayer Escuché también De Nosotros Tenemos Trabajo En el Mau La cuenca De SAM Intercuenca La cuenca De Caprín Todas las cuencas Lo hemos Analizado Trabajo Hemos hecho Hemos hecho monitoreo De todas las cuencas Por ejemplo En SAM El equipo De monitoreo Lo fumba Lo fumba Justo donde Hay problemas De bolo Lo hemos Analizado Estas son las muestras Este es el equipo Que nosotros Es un equipo De absorción Atómica Se comenzó Como no teníamos Para analizarlo Si Y ahora tenemos El ICP Este es El ICP La experta En ICP Ha venido A estar Es una Ingresada Nuestra Que le hemos Apoyado Ya es Ahora Profesional Ella Son más de Dos años Y un poco Más Y se está Lleva de Canadá Para especializarse En el manejo De estos ICP Este es el ICP ¿Cuánto cuesta esto? Lo hemos traído De Estados Unidos Un valor Equivalente A dos millones Doscientos mil Solo O sea Más o menos Ochocientos mil dólares Este equipo Con licencia Americana Y el HPLC Que es este Que es el que Termina la especiación Lo hemos adquirido Con un valor De trescientos mil O sea En estos dos Hay más de un millón De dólares Y que ahorita Estamos para Poder certificarlo Es Un equipo Maravilloso Es un equipo Que utilizan Los médicos En Las farmacias Para Farmacia Utilizan los pesqueros Para los alimentos Utilizan los agrónomos Y nosotros Solamente Lo estamos dando Uso Para Lo estamos Certificando Solamente En agua Porque es caro Su mantenimiento La primera Observación Que tuvimos De esto Es que Esto lo cojan Las grandes empresas Y estos trabajan Veinticuatro horas Y nosotros Nos organizamos Vamos a estar Trabajando En 24 horas Entonces tuvimos El primer percance De que lo dejamos Apagado Y nos llamaron La atención Pero como va a estar Trabajando en 24 horas Si se consume Argon ¿No es cierto? Consume Argon Consume Insumos caros ¿Y de donde vamos a sacar Trata para pagar Todo eso? Y hemos diseñado Un pequeño sistema Para Por Tenerlo siempre Operativo Cuando nosotros Querramos ¿No? Porque esto No podemos dar El uso todavía Como es Prodita de investigación No podemos dar El uso de industria No lo podemos Prohibir Por ley Pero si lo podemos Usar Es decir Miren ustedes Los niveles De arsénico Esto En Ila Valle Prácticamente Altos Cuando el nivel De nosotros Debe ser 0.01 Miligramos Por litro El nivel ¿Ya está? ¿Acá está consumiendo? Ahora En Ila Valle Sigue En Tarata Ni hablar El nivel No es que está acá En Candelar En Candelar Peor A veces están muriendo O sea Prácticamente Toda nuestra zona Con lo que hemos analizado Estamos en alerta roja Ni hablar Si es 0.01 A nivel De la Unión Mundial De la Unión Mundial De la Unión Mundial De la Unión Mundial Miren usted Todo el promedio Que nos va a presentar Si Y acá vemos Por ejemplo Acá viene ustedes La especialización En Cienico 3 Cienico 5 Ustedes van a ver La variación Los métodos validados O Nosotros Si Y nosotros ¿Qué vamos a hacer? Ahorita Nuestro problema Con la universidad Es que nuestra tierra Y lo digo aquí Y yo salí a una conferencia En prensa Está invirtiendo 92 millones de soles En una planta Que no sirve El gobierno le ha dado 92 millones de soles Una planta Que está usando Tratamiento de agua Con métodos Recontrativos Es corrupción Nosotros como universidad Lo hemos denunciado Y con documentos Vamos a ver Que hay tecnologías Mucho más modernas Y necesitamos Que No por mí Que ya estoy viejo Que ya estoy contaminado Sino por la nueva generación Los niños que nacen No tienen el derecho De seguir consumiendo esa agua Y en eso estamos trabajando Duro Con la sociedad civil Que todos los niños Deben consumir ya El agua buena Y en eso estamos trabajando Y en eso estamos trabajando Duro Duro Como universidad Contra toda esta Poderumbre de producción De todo sitio Y yo invoco Que la bancaica Es una zona muy importante Hagamos los enlaces técnicos Y yo les puedo ofrecer De que este Estos análisis Que nosotros hagamos Son análisis Totalmente De última generación Quienes conocen Este tipo de cosas Van a tener Prácticamente La posibilidad Porque este es un Bien adquirido Con fondos Del campo minero Y está A distribución De todas las universidades Nosotros tenemos Convenio con Arequipa Con Pumo Con Cusco Y esperemos Que esto sea De utilidad Para toda la región Yo creo que merecemos Miren Miren Esto Es de la fuente Fofus De educación corporativa Lima, Perú Donde han hecho Un análisis De agua en Lima Eso podría aplicarse A nivel nacional Dice Cuatro litros Nosotros debemos Por día Debemos consumir Deber Por beber Y cocinar Cuatro litros 150 litros Por día Por persona Persona por día 8.4 litros Para lavar el servicio 9.6 Para limpiar la casa 37 para lavar Sin lucharme 42 ropaños Más o menos Un promedio De 120 litros Por día Que debe consumir Una persona normal Y quienes tomamos Agua Debemos tomar De acuerdo A la presión De América Más o menos Dos litros O dos litros Y medio Por día Entonces a eso Es más o menos El nivel Que nos vamos a necesitar Si Hemos hecho Publicaciones Indexadas Algunas Lo voy a mostrar Este por ejemplo Es Publicación Indexada El Félico Total No deseado De valores El PH Vamos a publicar En las cuentas Hidrojías Ahí está la fuente Ustedes pueden analizarlo Este está publicando Si Esta es la segunda En cielo También Sobre el Centro Si Estamos con una patente Que ya va a salir Y segundo Una nueva publicación Sobre los últimos Tema de remoción Hemos tenido Asesoramiento Con el Instituto Nacional De Salud Que ellos son Expertos En este tema Han venido Ellos a darnos Conferencias Apoyos Y están Los laboratorios Nuestros Si Uno de los temas En que hemos Tratado De Que se puede Eliminar El boro Y el arsénico Es con Un sistema De homos Inversa Que ustedes deben Conocer Tema mundial De Filtraciones Si Estos filtros Estamos Analizando Todo este Vamos a adquirir Un módulo Móvil Para poder Hacer estos tratamientos Estamos en ello Los procesos De la De la Remoción Del boro Tienen que ser Con micro Filtración Ultra Filtración Intercambio Iónico Porque no es fácil Eliminar El boro Pero el género Si Pero el boro Es muy Muy volante Esta es La planta Que vamos a adquirir Es el sistema Que vamos a decir Inversa Esta es Para grandes ciudades La municipalidad De Higlavaya Adquirió Un módulo De homosis Inversa Le costó Siete millones Y medio De soles Hemos investigado De ello La planta De la municipalidad De Higlavaya Para eliminar El arsén En Goyelbor Si Acá estamos Nosotros El equipo En la inauguración Acá está El que habla Si Esto va A las comunidades Da servicio Pero también Las comunidades Son medio Medio Bandidas O sea Le damos Le daba agua Y que hacía Se la soplaban El agua Para su riego Y como van a regar Con agua pura Una vida O sea Ese era Para consumo humano Hacía falta un poco De Surturo ahí ¿No? Sí Este es el convenio Con el consejo Universitario Que hemos hecho Una de las razones De la universidad Es ligarse a la comunidad No puede existir Una universidad Si no se liga A la comunidad Entonces nosotros Con ello Estamos Apoyando A las comunidades Sí Esta es la página web Si tenemos Una página web Del proyecto Sí Esto sería El resumen De lo que Yo podía poner Muy buenos días En primer lugar Quisiera Agradecer A los organizadores De este evento Y particular Al gobierno Regional Y al gobernador Regional Por ser Y a todos Los que Hemos organizado Este evento Y gracias Por hacerme Participar Escuchando Una conferencia Realmente Muy buena Del doctor Que me enseñó Sobre El análisis técnico A las aguas Que la contaminación Que algunos hablan De palabras Debe tener sustento técnico Y ese sustento técnico Realmente Porque como profesor universitario Que soy Y el doctor Que me antecedió Se tiene que basar Al aspecto técnico No a las palabras Ni a los sustos ideológicos No La parte técnica En este caso Concreto Gracias por la invitación Por poner el tema Siempre cosecha De agua de lluvia En zonas altondinas Y su impacto En el proceso De cambio climático Realmente Es un tema Que Nos preocupa A todos Los peruanos ¿Por qué? Porque tenemos Una región ácida Aquí en la costa Que se abastece De la sierra Y la sierra A su vez Es semiárida Porque Gran parte del año No tiene agua Pero no solamente Somos el único país Hay Muchos países Miles de millones De personas Humanas Que tienen Ese problema de agua Y va a acentuarse Año a año Por todos Los peruanos Que se van dando En tal sentido Vamos a Iniciar Miren Con esta reflexión Miren amigos Si la precipitación De nuestras laderas Acá en Abacay Son unos 500 600 milímetros Pero Es casi General En nuestra sierra Camarca también está Aprocedo 600 Camarca ciudad Y Ahí en Ayacucho Está un poco más bajo 500 Ahí en provincia De Ayacucho Está 300 350 milímetros Al año ¿No? O en Caminica También hay algunas provincias Que están Bajo 400 milímetros Esa es nuestra realidad Pero acá No le decimos Lo concreto Si llueve 400 a 600 milímetros En promedio En laderas Para cultivos En esas laderas Está lloviendo 400 milímetros O 600 Y ahí están Nuestros campesinos Sembrando Cosechando Para alimentarlos Y para alimentar Ellos Pero ¿Qué pasa? En esas laderas En esas posiciones Hay un coeficiente De corantía ¿Qué quiere decir? Que de esos 400 milímetros Que están El 30% Se está yendo Fuera de la parcela O El 40% Se está yendo Fuera de la parcela O sea No el cultivo Que se instale Papa Yucco Maíz No O trigo No lo va a aprovechar Pero se está yendo Fuera Para alimentar La quebrada Que se va a hacer Es decir Se pierde Por el correntía Superficial De unos 120 a 240 milímetros Por año De esta poca lluvia Que cae Se está perdiendo Esta cantidad En promedio Porque hay zonas Que se pierde más En zonas de cultivo ¿Qué equivale? ¿Qué equivale? A que queda Para el cultivo En el terreno De estos 400 A 300 Que se caen Por precipitación 280 a 340 milímetros Queda para el cultivo Que equivale A 2.800 O 3.400 Metro cúbico Por hectárea Como ingenieros Como Conocedores del campo La papa Mínimo Se necesita 5.000 A 6.000 Metro cúbico Por hectárea Por eso Se está trabajando Con variedades De Menor consumo De agua Pero mientras no hay Esas variedades Esto es La realidad 5.000 A 6.000 Es decir Si nosotros Queda En la parcela En la chaca Queda 2.800 A 3.400 Esto va a servir Para esta papa Es decir Ya está faltándole agua Ya está faltándole agua Esa es una de las causas Por las que Tiene menos productividad Porectaria Nuestro campesino Cuando bien Con algunos trabajos De conservación De suelos O conservación De agua Se podría quedar Esta agua Que se pierde Por escorrentía Se podría quedar Para mejorar El balance hídrico De ese cultivo Y para el maíz También Hay un déficit de agua Es decir Nuestros campesinos En las laderas Miren El calentamiento Hace Cuatro años Estaba Cuatrocientos Un Parte por millón De CO2 Hoy en día Estamos ya Pasamos a Cuatrocientos Diez Mil Partes Por millón Cuatrocientos Diez Punto Cinco Parte por millón De CO2 Y eso me dice ¿Qué es? ¿Qué es? Estaba Estimado Que sea 2.1 Pero ya se ve Ahora que ha subido A 2.5 anual Y va a seguir subiendo Petróleo Más Todos los contaminantes ¿Qué queda con eso? El efecto invernadero Se implementa Y No solamente Queda ahí Lo que Gracias a Dios Que tenemos un mar Que gran parte Del CO2 De la red Se va al mar Y en el mar Está Prácticamente El gran sumidero Del CO2 Pero al estar En el mar Altera Todas las biotas En el mar Porque CO2 Más Algunas sales Y acidificación De las aguas Genera todo un trastorno Por ejemplo Los corales Que son Tienen su Cablecita de Carbonato ¿No? Se deshace Y los alimentos De otras especies Se va a alterar Todo Eso ya está Pero hasta hoy Vamos a tener que Aguantar esto Estas concentraciones Por eso es que El calentamiento Global Se va dando ¿No? Dos grados Dos punto cinco Grados ¿No? Ya tenemos Ahorita La temperatura De cero punto ocho A cero punto nueve Grados ya comprobados Sobre lo normal Y pronto Estaremos pasando El uno El incremento Del nivel del mar Al CO2 Incremente Del nivel del mar Y los ¿Por qué? Los hielos De los 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 elevados Etcétera Etcétera Más Todo el problema Que genera el CO2 Abajo ¿Por qué? Porque incrementa La actividad Lógicamente Y el volumen Entonces Esto se va a ir subiendo Muchas de las cosas Se van a Ya se ve Lo que está pasando También Y en la llena De mismo También Tenemos ¿No? Hay un problema De inclusión marina ¿Qué hacer Entre esta triste Realidad En la comida No es triste Porque depende De nosotros Porque se tiene Que trabajar Soluciones técnicas Hay Cosecha el agua De lluvia Para enfrentar Esto Sigan Sigan Construcción De zanjas En secas De infiltración Construcción De pequeños Reservorios A lo largo De todo El Ande Reservorios Pequeños Miren Los íntimos Dieron lección No es que estamos Descubriendo la pólvora Porque soy un niño Fui lector De todo El antepasado Para poder sacar Y mejorarnos Los incas Hacían Las famosas Cochas Con su Chaquitaglia De 20 30 centímetros De ancho Y 50 De profundidad O 30 De profundidad Millones De eso La lluvia Se metía Y se infiltraba Una parte Se evaporaba Pero se infiltraba Y infiltraba Y infiltraba Y infiltraba Esa fue su dedicación En todo Donde hay que hacer Una cochita más grande A buena hora De la edad Y más grande Es decir Reservorios Lo que pasa Reforestación ¿Por qué? Porque un árbol Infiltra 47% De la lluvia Que cae Es decir Si en una zona Llueve 500 milímetros El 47% 240 milímetros Más o menos Infiltra El árbol Si hay práctica De conservación De aguas O reforestación De aguas Mejor Un poco más Es decir Aquí está Y los Y los Y los pastos También Por eso Tenemos que trabajar En bosques Y pastos Para poder Retener agua Infiltrada Haciendo La sincapié Y el árbol Más o menos Llega a 47% De infiltración Y el pasto Por un buen No que esté Máximo llega A 12-14% O sea El árbol Es más importante Por eso Es que Los incas Mantuvieron bien Toda la parte alta Y media De las cuentas E inclusive Vienen ciertas normas Dadas por Micanato Que todos los árboles Eran del indio No es porque Sea egoísta Y quería Acaparar Todos No Para que Miren No corten Cortan Si Si lo aceptaban Es decir Que trabajen Sembran Los árboles Esto es importante Construcción De terrazas De absorción Aprovechamiento De fallas Geológicas Miren Tenían organizado A ingenieros Ingenieros Que recorrían Las 4.000 3.800 4.200 4.500 Recorrían O de fallas Geológicas Que eran geólogos Buscaban una Malla geológica Ahora sí ¿De dónde Tenemos el agua? Buscar una Quebrada Captar el agua Y traerla Y lo tragaban A la tierra Un momento ¿No? ¿Y para qué? Para que esa agua No se vaya Abajo Se infiltre Y aparezca Como manantiales Ese es el principio Cuando llegaron Los españoles Dijeron Bueno Esto no sirve Esto es ¿Qué han hecho? Esto es gente Que gasta su tiempo Si no lo saca Aprovecha Nada Es que Esa es parte De la cultura Del agua Que mantuvieron Acá nuestra cultura Ancestral ¿No? Ellos desconocían Aquello En tal sentido Hay todas Aparte De que El árbol Donde hay Neblinas Donde hay Neblinas Atrapa El agua Que está En las neblinas La molécula De agua Por ejemplo Los tinuales Los poyes Y otras especies Son benditas Por ejemplo Acá ya está probado Los científicos Lo han probado Acá ya se la miren En Machu Picchu Los bosques Machu Picchu Los quinuales ¿No? Miren en acá Está allá Un quinual Puede absorber De donde hay De la neblina Entre 2 Hasta 10 litros Por 24 horas Depende del salido De la planta De 2 A 10 litros De 24 horas Por día Imagínense Millones de quinuales Millones de litros Que se van a infiltrar Esa agua Se infiltra Y van Apareciendo Los quiales Eso es fundamental Tener claro Que la vegetación Aparte que hoy día Se maneja también El internet La bomba biótica ¿No? El principio De la bomba biótica Que generan los árboles ¿No? Es una teoría Dada por unos científicos Acusos Físicos nucleares Con las cuales yo coincido Totalmente Todavía no lo No lo hacen masivo Pero hay que leer La bomba biótica Que constituye El nacional De los árboles De la vegetación Y comienza a mover La parte La bomba biótica Para generar mayuvia ¿No? La construcción Saca la infiltración ¿Sigan? Es una cejita Así de sentido Hecha a mano ¿Sigan? O Acá a mano Viene Un contractor Un contractor Cuando el tractor Pasa Y repasa Y pasa Y pasa abajo La gente viene acá Rapidito Porque ya movió la tierra Pero al final Sigan Van quedando Miren acá está Cuatro mil metros ¿No? Un poquito Retroceda por favor Miren un poquito más Miren acá Viene nuestra gente ¿Cómo ha retenido El agua? Eso nuestra gente Tiene que ver Lo he hecho En programas Por eso le digo ¿No? Nuestra gente Ahí recién Es que ya Se decartó Aunque Vengan a contar Los otros cuentos No pasa ¿Por qué? Ver para creer Acá Tenemos que Esto Masificarlo Ya está aprobado ¿Sigan? Acá La construcción De pequeños y medianos Reservorios Se lleva Miren Esta 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 Carganta Cerrada ¿Y cuánto se almacena? De forma tal De que la lluvia pasa Queda lleno Pequeños Reservorios En este caso En el cemento Hay otra Hay mejor Ahora la geovembrana Geovembrana Es de 75 De 1 o de 2 Milímetros De espesor Una de 0.75 Está alrededor De Para mil metros cúbicos De unos 15 A 28 mil soles Y Junto a Ese pequeño Reservorio O gran Reservorio O un reservorio De mil metros cúbicos O 500 metros cúbicos Su riego O Asperación O micro Asperación O gotero La tecnificación Del riego Tiene que llegar Esos tubos Diseñados En el PCI Que creé Cuando tuve la oportunidad De llegar Servinio ¿Por qué? En mi especialidad Miren Estas lagunitas ¿Cuántas lagunas hay A lo largo? Ahí me traía Más de 14 mil lagunas En toda la sierra Acá Vienen los sinólogos Vienen los geólogos Vienen los especialistas Los glucólogos Me hacen acá Y ven Si puedo Encimar un poco más Para almacenar más agua O sea Trabajitos De ese tipo No cuesta mucho Será 100 mil 200 mil soles Pero se puede Hacer mucho En ese tema La reforestación Miren amigos La reforestación Tiene un sentido social Muy grande Pero en un sentido técnico Y ambiental Miren amigos Sembrando arbolitos Miren cómo se va a generar la vida Va a haber pasos Ahí que venga la lluvia Carallo Ya no puede más Y ahí más bien Se va a infiltrar el agua Y esto Y cambia la vida Pero acá sí tenemos Que tener claro Que tienen que participar todos Miren una profesora No Sacrificada Del sector rural Y a sus niños Bien chiquitos Pero ya le está Metiendo Que deben sembrar arbolitos Medio ambiente Pero tenemos que trabajar Con los profesores Con los niños Con los padres Y etc, etc Hasta el curita Porque el curita En una humilía Que diga Es bueno sembrar árboles Que recuerda Se ve hace cuando Coordinándolo Siempre la generación De las cizales Siga, ¿siga? Siga Miren amigos Estas son nuestras laderas Ahí ¿Cuánto se puede pastar? Una oveja por hectárea Eso puede ser Cinco o siete Depende del estado El pasto Bien, si no Tenemos esto No Esta es una realidad Esta es la realidad Les digo amigos Por eso es que Tenemos que trabajar mucho Reteniendo agua Y mejorando Estos pastizales ¿Por qué? Porque la erosión Lleva el suelo Y el nutriente Y lógicamente Va a la costa Allá O al mar Y acá Por eso el estado Tiene que Venderse acá Y por eso Miren amigos ¿Cuál es lo que más falta De estas alturas? Fósforo Potasio Y nitrófono Pero más Fósforo ¿Qué se hace? Tenemos por suerte En nuestro país La vida más rica De fósforo Fósforo de Nueva York Yo en los cuatro años Que estuve Seiscientas mil toneladas De roca fósforo Y que trasladé a la sierra Estoy indo a la sierra Nada de la costa Y la selva una parte Porque la selva Es ácida ¿Cómo se mejora El pH? Aplicando foco O sea Fósforo Entonces ahí hay Mucho que hacer Construcción de pequeños Reservores Un pequeño tractor Para darle forma Y el resto Lo acaba la gente Al final Tenemos acá Seiscientos metros cúbicos Que van a almacenar Queda llenecito ¿No? En este caso Está solamente Compactado A puro puche Y a los de acilla Pero ahora Con la geomembrana Se abastece Y no es cara Se tiene que hacer bien Y punto Miren Con ese pequeño El asesorio Ya tiene Esa familia Ya tiene su Riego por la presión No le ha apoyado El estado De riego por la presión El estado debería apoyarlo Porque esta es una manguera Perdón Perdón La anterior Miren Esta es una manguera De jardinero La que se te abre Y arriba Es una tubita Dublada A calor Y con clavo ¿No? Y entonces miren Tu palo Amarrado abajo Porque ya entendió Ese campesino Cómo se hace Y como no lo apoya Que el mismo ya Ve y se ingenia Pero esto debe estar Liderando el estado Acá Y esto es lo que se hizo Por la maestra Y ese es el resultado De esto Sigan Sigan por favor Sigan Construcción de terrazas Y absorción Miren Amigo Una ladera Que Siga la siguiente Que ahí no se No cultiva nada Pero Sigan la siguiente Sigan Miren Nuestra agencia Esto Y esto Trabajaba fuerte Pero ¿Por qué esa gente Lo hace? No cobraba Un centavo Se lo juro No cobraba Un centavo Pero ya Entendían Que eso les servía Les conservaba Su agua Más Su agua Y su suelo Y cambia el estado Hasta cuesta Más su tierra ¿No? Toyita la gente Míngan Así es Todo el mundo Pero ya se las había enseñado Sigan La falla geológica La zamuna Que se llama el quechua ¿No? Los tragaderos de agua Que le dije nada Sigan 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 Algo barrubaro Para las planices Sigan Para las planices Y ahí está Todo el efecto físico Que se genera ¿No? Miren Desde aquella época Ya sabían Nuestra gente El ahorro de agua La tecnificación del riego Tecnificación del riego Ya estar hablando Canales de 100 200 litros por segundo Hacer de cemento Por favor Eso no sirve Disculpe No sirve Está probado ya Lo he probado en tesis Ya Y lo empujé El año 98 Y por lo más Que tiene que salirse Ya no hacer Porque he visto N casos de cemento Que dura 20 años Está terminando el canal Y la parte inicial Ya está malograda Entonces Tubería de PVC O de Poli-Tilén Eso repito Cierra Y si viene un cuello Lleva una parte Repito Se repone Y es mucho más barato Y la eficiencia Es de 100% Porque Etcétera Etcétera Puedo seguir Hablando más Pero realmente Viene Y el tiempo Es muy limitante Acá A través de esta vegetación Se puede captar El CO2 ¿No? Libera el oxígeno Y se genera Empleo productivo Y se genera futuro Y la generación De futuras Merecen ello Y el agua Está la solución Acá Gran parte De la solución Para Perú Porque si no Vamos a tener Un problema Muy grande Y más aún La parcelación Que se da ¿No? El seguimiento De la parcela Tenemos que traer Tecnología Y acá Nos está hablando El 1º Julio ¿No? Se va a tocar El tema este De la tecnología De altura Hasta los internavelos Lo cual Lo felicito Que hagan este trabajo Y hay que perseverar No hay que parar Es duro Sí Pero hay que seguir haciendo Perú Nos va a agradecer Cuando moramos Moramos tranquilos Muchas gracias Mi nombre es Julio Entonces como gobierno regional Nosotros con el programa Y ajuste Alcuyo Y empleo Desarrollo Estamos gestionando Hacer proyectos De riesgo Desde la carretera De las cuentas La siguiente Por favor Por ejemplo Ya hemos terminado Tres empresas Que hacen Los tres millones De metros cúbicos Tienen como una inversión De catorce millones Ciento treinta y cinco La siguiente Igualmente Hacemos levantamiento Topográfico Ya con drones Ya no hacemos Con estaciones totales Con TPC De diferenciales La siguiente Bueno Para el equipo Para el levantamiento Topográfico Estamos usando Este tipo de drones Que nos ayuda A facilitar El trabajo Hacer el expediente Lo más En un tiempo Muy corto No con un costo No economizando La siguiente Bueno pues Es un Una topografía Con drones Para siempre Cosecha agua Es Picarmos Las lagunas Los lagos Que podemos recuperar No Y calcular El trabajo Más rápido Sacar el presupuesto Por ejemplo Para ver Una laguna ¿No? Entonces El levantamiento Topográfico Por ejemplo Eso lo hacemos En un solo vuelo Cada vuelo De media hora Doscientas hectáreas Entonces Hacemos al día Como cinco vuelos Entonces ya tenemos Tien datos En un solo día Por eso Como Pro de desarrollo Y gobierno regional La Fúrima Hemos implementado El equipo de bolsilla Con drones La siguiente Por favor Esos son los equipos Que estamos usando Para hacer todos los estudios ¿No? Y por ejemplo Usamos un GPS Diferencial ¿No? Usamos el drone LPK La siguiente Bueno pues Esas son Zonas agrícolas Del levantamiento Topográfico Como ustedes Están viendo ¿No? La siguiente Por favor Por ejemplo Es un proyecto Que vamos a hablar De ese levantamiento Topográfico Cuando vamos a hablar De nuestro diseño Cómo diseñar Un riego Eficiente De cobertura Total La siguiente No Y sistema De riego Presurizado Vamos a hablar También Del diseño Del riego Cómo hacer Un diseño Del riego De que sea Económico Eficiente La siguiente Bueno pues Ese es el Del video Que han visto Con levantamiento Topográfico Control Y ahí está Con un Coro De nivel Los planos Identificación De áreas Como ustedes Ven ahí No tengo 600 metros De columna De agua Es ladera Como toda la sierra Y el presupuesto Por hectárea Ustedes pueden ver Incluir el expediente Nos ha salido 17 mil Soles Y nosotros Sabemos muy bien Minada El Ministerio de Agricultura PSI Todos Tienen el presupuesto De 30 mil Pero los diseñadores De riego ¿No? Otro colega Dice En el 30 mil No alcanza Pero nosotros Lo hemos hecho Con 17 mil Nuestro proyecto piloto Y eso es lo que Estamos aplicando En la región Con el programa Y apuntar Economizar costos Hacer un trabajo Eficiente Pero hacer Un riego Tecnificado De verdad No un riego Tecnificado De nombre Porque muchos proyectos En la sierra Es riego Tecniscal De nombre Pero es un riego Tradicional ¿No? La siguiente Por favor Por ejemplo Todos sabemos Después de líneas Funciones Después de los reservorios Hacemos las cámaras De carga Nos seguimos haciendo Ese tipo de cámaras De carga Que te pueden costar Entre 20 mil A 30 mil Soles Por ejemplo Hay un proyecto Que nosotros Hemos encontrado En esta gestión Que tiene De la primera foto Tiene como 30 cámaras De carga Y cada uno Vale 30 mil Soles Porque en las zonas Agrícolas No hay acceso De carretera Hermano de obra Es cara Y todo se hace caro Pero eso Eso para nosotros La siguiente Un clic Eso para nosotros Es el pasado O sea No vamos Volver a hacer Ese tipo De infraestructura La siguiente Porque ecologicamente Es caro ¿No? Y vamos Estamos innovando Con los filtros Con los cabezales De filtrado El primer filtro Es para mayores Caudales El segundo filtro Para mayores Caudales Pero El manifold Para cubrir Caudal Incluso En el mismo filtro Lo estamos aplicando Los inhibitores Futilizantes La siguiente Por eso Es una animación De un filtro Depende del cabral Hemos hecho Una animación 3D ¿Cómo filtra Ese filtro? ¿Qué beneficio Tiene? La malla gruesa Se necesita Para que se quede Todo grande Y la malla fina Para todos los rimos Entonces El tema también Es ¿Por qué usamos Ese tipo de filtro Automático? Es que muchas veces Cuando hacemos La cámara carga Anterior Que vienen Las fotos Los usuarios Los iniciales No hacen el mantenimiento Se formata Cuando ya no funciona Recién hace el mantenimiento Cuando toda la válvula Todo el sistema Toda la tubería Está contaminada Está de lodo Y Y Todo el proyecto Está colapsado Pero cuando tenemos Ese tipo de filtro Ese filtro Trabaja desde Dos bares de presión Y como ven en el video Cuando se formata El lodo Automáticamente Hace su propia limpieza Por la diferencia De presiones De por la diferencia De cabral Tiene un sensor Hidráulico Entonces cuando Ya hay caída De presión Porque ya Sostruye el sitio Automáticamente Expulsa todo el lodo Entonces Eso nos da más garantía Que el riego Se vuelva automático Y hidráulico ¿No? Porque en la seda Tenemos presiones Hasta regulamos presiones Si tenemos presiones Esa presión Va a ser un buen filtro Y no va a ser La cámara cara Encima te cuesta cara El otro Cámara cara Te cuesta 30 mil Esta tecnología Te cuesta 12 mil Para que vería 8 pulgadas Entonces por lo tanto Ahora tiempo Ahora dinero Más eficiente Práctico Entonces con los usuarios Ya no están preocupados De limpiar filtros De mantenimiento ¿No está siguiendo? Bueno Y hemos encontrado En todas las regiones Vengo trabajando 10 años en riego El diseño hidráulico ¿Qué pasa? Los ingenieros Los proyectistas No están haciendo Un diseño hidráulico No lo aplican La siguiente por favor Por ejemplo Para hacer un diseño hidráulico Primero tienes que identificar En un riego Identificado ¿Qué tipo de riego Vas a hacer? ¿Qué tipo de cultivo Vas a agregar? Y luego vas a seleccionar El tipo de aspersor Que vas a usar O el sistema de riego Que vas a usar Por ejemplo Hemos hecho Una comparación Aspersor bronce ¿Por qué no hemos puesto Las presiones? Desde 3 bares Hasta 5.5 bares El aspersor plástico HF Desde 2.07 Hasta 4.48 bares El volteo Desde 0.5 Hasta 4 bares Entonces eso significa Que nosotros Nosotros tenemos regular En 50 Se sienten 70 metros De columna de agua Y es absurdo Que todos los proyectos De riego El proyecto Que se escala Usa Clase 10 Una tubería Clase 10 No con el diseño hidráulico Y usa Clase 10 La siguiente Cuando hayamos hecho Comparaciones Del diámetro interior De la tubería Por ejemplo De 110 ¿Cuánto es el diámetro Interior De un clase 10? Que usa Y presión nominal 8 También vamos a usar Varias tuberías Ahí La norma 16.4.22 El 14.52 El HDP 44.27 Bueno Por ejemplo Cuando en el segundo cuadro Hemos calculado La velocidad Del caudal Por 20 litros En 110 El clase 10 Ya la velocidad Ya está Fina de la norma 2.57 Entonces Para hacer un sistema Riego La velocidad De estar Mínimo 0.6 Máximo 2.4 O 2.5 Pero ahí está El diámetro Entonces No hay justificación Para diseñar Un clase 10 Encima Es una tubería La siguiente Por favor Entonces Cuando tú haces Un diseño hidráulico Igualmente Tienes que Identificar Tipos de tubería Paralero La PVC Normal Que todos conocemos La ploma Con anillo La ploma Con capana Para pegar O el otro Tubería PBCO Es una tubería Más delgada Pero suporta Más presión Por el tipo De estructura O la tubería HDP Que puede estar Respuesta al calor Por las rocas Y todo Pero el espesor De clase 8 Es como un espesor De diámetro De tener Como una tubería Clase 10 En PVC Entonces Cuando hablamos El diseño hidráulico No nos conviene Nada O sea Pagamos más Nos cuesta más Y llevamos menos agua La siguiente Por favor Hemos hecho Un comparación De costos En 110 milímetros En 3000 metros Bueno Bueno cuando hacemos La tubería De riego Con clase 10 Por no hacer El diseño hidráulico Porque nos hace fácil Poner clase 10 Y compramos Mira El clase 10 Te cuesta 60 mil soles Pero si tú Hacías el diseño hidráulico Te iba a costar Esa tubería En 49 mil soles O sea ¿Cuánto puedes ahorrar? Por no En el segundo cuadro En 5 kilómetros 243 mil soles Porque no has hecho El diseño hidráulico Y cuando haces El diseño hidráulico Te cuesta 175 mil soles Entonces La diferencia Es como 60 mil Y ese 60 mil Te puede alcanzar Para más monos De riego O puede alcanzarte Para una planilla De un mes De 25 personas A suelo de construcción civil Entonces A veces Muchos proyectos Por eso se hacen caros Por eso dicen Que el riego Con las pasiones caros Cuando No es así Porque como En un inicio Dije Los aspersores Funcionan máximo A 5 bares El tronce Entonces Tengo que regular A cada 70 Ya en estática Para que baja La dinámica Entre 4 y 5 Es lógico La siguiente Por favor Y esos son Los criterios Para decir En una tubería Mayor resistencia Mayor fortaleza Proceso en línea Menor espesor De pared ¿Por qué es importante Menor espesor De pared? Para nosotros Diseñadores de riego Porque nosotros Calculamos Con medio litro Por segundo Por hectárea Si yo hago Un sistema De riego Lo cual Me da una tubería HDP Clase 8 Clase 10 Es menos Medio litro Por segundo Y eso significa Que va a llegar Menos una hectárea Encima Para botar Me cuesta caro Encima Va a llegar Menos una hectárea Entonces Por eso nosotros Recomendamos ¿No? Y esta tubería Que sea menos Espesor de pared Que soporta más presión Y trabajamos Con la tubería Presión nominal 8 Más 5 7 5 Presión nominal 8 Con que hay esa tubería Muchos ingenieros Decían Yo nunca escucho A clase 8 Solo escucho A clase 5 7 5 Y siempre Y siempre A clase 8 No Entonces En el correo Se nos desescribe Le vamos a dar Que esta fue una tubería Por lo que en España En la tubería De España Una empresa Fabricaba eso Esa tubería Nosotros De ahí Desde España Va a ser Los ríos Ese sienta Porque para nosotros En la costa Verde el medio litro Encima Aplica el bombeo Era un problema Y era cara Nosotros Por eso Instalábamos Desde un inicio Con ese tipo De otra Siguiente La siguiente La siguiente Bueno Ese es el Debate El topográfico Con dron Que hemos hecho Hace un otro Vídeo Por ejemplo A este Puede apreciar El sistema La línea Principal Las parcelas Politaria Ese es el Vinicioso Desde quien Su terreno Es El señor Cualquiera Puede venir A un usuario Puede identificar Su nombre De terreno Puede identificar Si está beneficiado El riego O no Está beneficiado Y cuántas hectáreas De riego Está beneficiado En su parcelas La siguiente Por favor Por ejemplo Esos son Proletes De 170 hectáreas ¿No? Para casi 300 familias La siguiente Bueno Para ir en una foto A pesar que hay árboles Hay parcelas Que se rieguen Y se diseñan De su modo La siguiente Por favor Bueno Para ir Como están viendo Tiene su reservorio Tiene sus hidrantes Tiene sus remunadoras Y todo es un riego De cobertura total La siguiente Uno de los problemas Que tienen que tener en cuenta Los proyectos Es este diseño Cuando todos los riegos Como regulamos las presiones De ese tipo ¿No? Una rompe presión Tipo 7 de llamas Tipo 7 de llamas Tipo 7 de 1 o 2 Entonces los mismos proyectos Que hasta ahora existen Son con ese tipo De sistemas La siguiente Por favor Y eso Por ejemplo Es el error De un proyecto De algo identificable Eso es al pasado Por eso los riegos No funcionan No funcionan Los turnos de riego Se malogran las válvulas El usuario no cierra La siguiente Bueno Por eso es un proyecto También lo hemos visto Tiene más infraestructura De concreto Que un sistema de riego Trasladar material El mano de obra Todo se hace caro La siguiente Y eso nosotros Hemos Ahora instalamos Como ven en el final Solo una válvula Reguladora de presión O sea Ya no construimos La caja grande Solo la caja pequeña La hemos trasladado Y hemos puesto Una válvula Reguladora de presión Entonces Economizamos costos El mano de obra La siguiente Por eso son los tipos De válvula Que estamos instalando Que es Automatizado Que maneja La presión constante La siguiente Por eso es la válvula Reguladora La presión de trabajo Puede aumentar Subir, bajar Pero la presión de salida Va a ser constante La siguiente Por eso es la tabla De comportamiento De una válvula Reguladora ¿No? Y también Estamos haciendo Mantenimiento De los proyectos Hay muchos proyectos En todas las regiones Que tienen tipo 7 Pero no lo vamos a dejar Porque ahí procede Por una plata Empatía Al estado Entonces ¿Qué estamos haciendo? A ese tipo 7 Le estamos instalando La válvula Reguladora de presión Para que funcione El proyecto Entonces Esa es una foto Que es lo que estamos Haciendo Mejoramiento De los proyectos De los proyectos La siguiente La válvula Tiene su filtro Tiene su alivio Lo que es Es el diseño La ubicación De las válvulas Reguladora de presión En cada tramo En cada parcela Son cajas pequeñas Una válvula Como se ve en la foto O dos tipos De válvulas La siguiente Por lo que Los hidrantes del riego Como me da A ver Esos eran los hidrantes Del riego Que muchos Las hacen Las taras Pero para nosotros También Es la que era En el pasado Nosotros ya no hacemos Este tipo De hidrantes La siguiente Bueno pues Esos son los módulos Que muchos Los proyectistas Lo siguen haciendo Y ahí se quedó todo Pero para nosotros También Ese es el pasado Y ya no estamos No estamos diseñando De ese tipo Este es el hidrante Del pasado En algunos proyectos Que hemos encontrado La siguiente ¿Estás bien? Por favor Entonces ¿Qué estamos diseñando? Un riesgo De cobertura Total En la expresión ¿Qué significa Como en la imagen? Abres la válvula Y riegas Todo tu luz El agricultor Ya no mueve Ni una persona Ni una manguera Todo está fijo En su terreno Solo abre una válvula En la cabecera De su chacra Y riega todo ¿Cuánto tiempo Tiene que dar? En su turno De cuatro horas Tres horas O dos horas ¿Con qué cabral? Con qué ascozor De incendios La siguiente Por favor Esa frase Esa frase Dice Lo hemos hecho Tal El mundo Como fue cosecha Con la mejor tecnología Para sacar Productos de calidad Tienes que tener Un buen sistema De riego Constante Uniforme En su tiempo Y los turnos De riego Tienen que venir O los sistemas De riego Tienen que ser Constantes La siguiente Bueno pues Es el bicero De parcelas Ese es el hidrante La siguiente Bueno pues Ese es el hidrante Riego El pasado Era su Unidad de riego Múltima No es una Válvula Agrónica De dos Que regula La presión A la vez Porque usted Puede a papa Y a maíz Y puede hacer Otra tecnología De riego Por goteo Pero ya no Quiere sembrar Maíz Ni papa Puede sembrar Alfa O puede sembrar Pastos Verentes Entonces Esa válvula Te regula Porque puedes Comprar Como usuario Un cañón De dos pulgadas Pero esa válvula Te da ese caudar Y te da esa presión Es una válvula Que regula A la vez No es una válvula Hidráulica Que tienes un pilote Entonces Para que Tengas cobertura Total Tienes que lograr Mínimo Que una válvula De una y media O dos Porque muchos Proyectos anteriores Están como hidrante Es la válvula El hidrante Para nosotros No tiene un piloto Regulador Si quieres luces En goteo Si quieres luces En aspersión Y tiene un punto De prueba Por un manómetro Para que tú regules Como cualquier usuario Lo puede lograr Y esa válvula A la vez De ser hidrante Regula A la vez Esa válvula Cierra y abre La siguiente Por lo que Esa válvula Es como una compuerta Puede abrir Puede cerrar Puede regular Incluso No múltiple Su uso No como los hidrantes Antes Solo abrían Y cerraban Y regulaban Entonces Con esa misma válvula Puede ser un hielo Para palco La siguiente Como ustedes Están viendo Esa misma válvula Nosotros usamos Para hacer hielo En palco ¿No? Por ejemplo Ahí está En ladera Incluso Esa válvula Como regula Como estamos En la sierra En ladera Todas tus presiones Van a ser Casi uniformes Porque un metro Que te bajas A la sierra Una parcela A otra parcela Ya tiene diferencia De presiones Y si usas El mismo tipo De las personas Vas a tener problemas No vas a alcanzar La uniformidad De hielo Por lo tanto Es beneficioso Usar ese tipo De la válvula ¿Por qué? Porque muchos No países Piden un producto orgánico El goteo El producto orgánico No funciona ¿Por qué? Porque el fertilizante orgánico Es como una sopa espesada Entonces el gotero Se atora Cuando lo filtra Se queda en el filtro Todos los nutrientes Pero ese sistema Pero ese sistema de riego No triad Ya puede Hacer esa función Con la misma presión De goteo Con el mismo caudal Solo menos horas de riego En goteo Porque da poca agua Y da más horas de riego Entonces es para tres plantas La siguiente por favor Y ese es el sistema de riego Con la expresión ¿No? Para borrar El pasto La siguiente Por ejemplo Es un riego de frutales Entonces ¿Por qué? Hemos hecho el video O sea Cada cultivo Tiene su tipo de expresión Su tipo de tecnología Que le puede dar Y como proyectista Ustedes tienen que identificar Por eso Cuando hacemos un proyecto ¿Cuántos hectáreas de quinoa? ¿Cuántos hectáreas para ganadería? ¿Cuántos hectáreas para maíz? ¿Para palco? Entonces tú haces Un sistema de riego ¿Te acuerdas? Con el riego es un riego Para quinoa En la zona de Santander Con unas personas De baja presión Que funcionen De 17 metros De diferencia Para las llanuras Podemos hacer Nuestros reservorios Con diferencia De 10 metros O 15 metros Y ya podemos Lear nuestra quinoa En las valles Santandinas Y tenemos El proyecto Palco Chinquilla Como gobierno regional Y eso Es con esa tecnología Ya se instalando Y estamos Identificando Cuántos hectáreas De quinoa Cuántos hectáreas Para ganadería ¿Está siguiendo? Bueno pues Es un riego para maíz Por otra tecnología De riego No es netamente Para maíz ¿Está siguiendo? Por eso es importante También elegir El tipo de aspersión Muchos de ustedes Ven Que ahora Hay aspersores Chinos Que son de plástico Durán un año El agricultor Se destrozan Los boteros Igual Entonces también Hay que diseñar Con más personas Que tienen normas Que tengan ISO Como proyectista Tienen que exponer Qué norma técnica Debe cumplir ¿No? De qué material Debe estar hecho De materia prima Por el propiler Por protección Para darle calidad A los usuarios Porque muchas licitaciones De la alcance Como expresadores Date y ganas Por costo Pero eso no va a hablar No Somos una identidad Estable Que tiene la producto De calidad De 100 Pero pues Es una uniformidad Que todo el diseñador Deo sabemos Mínimo debe ser 85 Con ese tipo De aspersión Para alcanzar Y con ese tipo De riego De cobertura total Si podemos lograr A pesar de la arena A pesar del viento Una uniformidad Y con ese cabal Que están viendo Nosotros le damos Cuatro horas Un turno de riego Entonces en cuatro horas Nosotros ponemos Un turno de riego Vamos a dar 50 hectáreas En cuatro horas Eso significa riego Identificado No significa Que el agricultor Jamás pasa Pierde tiempo Abriendo tantas válvulas Porque las has puesto Con puertas tipo 7 Y moviendo tantos aspersores Y pasó la hora Ni siquiera Cuando instalamos Cobertura total El tumero Va a faltar Una sola válvula O la automatiza De tal hora A tal hora Ya iba a llegar 50, 40 hectáreas El que no quiere Riegar hoy Es que era Tu válvula De su carcera Ustedes no riegan Simplemente Pero estás avanzando más Y no pierdes mucho tiempo La siguiente Es solucionante De alguna foto De las parcelas La siguiente Por eso es un riego Para ganadería Que puede estar Que puede estar regalando a la vez Entonces hay que instalar Riego para ganadería En las zonas altas Andinas De Apurima De todo el Perú Que falta innovar Riego en la ciudad Bueno pues es una bonita experiencia De riego Que hemos hecho con Pivot Porque mira Nosotros hay un proyecto Si el Ministerio del Cultura Regala tractores Pivot es como comprar tractores Agrícolas Entonces haces un reservorio Una bomba de agua Y le das Pivot Ese proyecto Lo puedes acabar En dos meses Ya no hay salas Poverías No estás haciendo zanjas Nada Vas a la máquina Instalas Suciona el agua Y llegas La siguiente Bueno pues después De los riegos Todas las paraderías Alto Andinas Para Alpaca Y todo forraje Ya está Tenemos pastos Y los proyectos Se hacen más rápido Ahí está La inauguración De un proyecto Que hemos hecho Entonces con Pivot Ya en realidad Porque nosotros En las zonas altas También tenemos Muchas llanuras La siguiente Buenas veces Igualmente Don Diego De la Santa Andina La siguiente Y eso Algunos proyectos Como Pro Desarrollo Y el Gobierno Regional La Porima Se está iniciando Se está impulsando Porque queremos Asegurar el agua Queremos dotar el agua Nueva los servidores Para que ellos Salgan productos De calidad Y en cantidad Si no damos agua No damos El tipo de tecnología No vamos a esperar No buenos resultados Con un peso Sumido En la nera Nosotros Un solo hidrante Maneja todo ese sistema Entonces En un solo turno Tú puedes hacer Ese tipo de riego Si es posible En la nera Para eso Tienes que usar Valor de regular Presiones Para eso Tienes que usar Presiones de calidad Para eso Tienes que usar Povería de calidad Y abaratar costos Para lograr Toda esa tecnología Nosotros O todo tipo Ese tipo de riego Hemos gastado 17.800 E incluye El expediente Tienes Buenos días Con todos Muchas gracias ¿Se escucha bien? Después de escuchar Las exposiciones Técnicas De las personas Que me han Descedido Ustedes dirán ¿Es que es un comunicador Social? Acá Y la verdad Es que Uno de los grandes Problemas del país Es que La parte técnica No llega precisamente A percolar A la base De la sociedad Peruana Y por eso Es que la mayor Injusticia En el país Es precisamente La falta De educación Porque cuando Tengamos Un nivel Académico Más alto Todo esto Que nos han Presentado El día de hoy Va a ser aceptada Por el conjunto De la sociedad Peruana Y vamos a hacer A volver a ser El país Líder Que nunca Debimos dejar De ser El Perú En el momento Del incanato Y esto que ahora El doctor Axarón Básquez Recogió Estas experiencias Está considerado Entre las cinco Culturas originarias Del mundo Y estamos hablando De India De China De Mesoamerica De Perú Y estamos hablando También de Chile Entonces uno dice ¿Qué nos pasó? ¿Por qué perdimos El rumbo En su momento? Y no solo es el tema De la conquista Que se señaló También Sino que perdemos El rumbo Porque dejamos De entendernos El Perú Señores Tiene varias Potencialidades Una de ellas Es la agricultura Y también Es la minería Y también Lo es la pesca Y el legado Histórico En el país Y ahora Y ahora que nos han Enseñado Por ejemplo Nos dicen De las pálvulas De bronce Que son más Importantes Precisamente Para el riego En la agricultura ¿Y cómo conseguimos El bronce? El bronce Es una Aliación De estaño Con cobre ¿Ven cómo La actividad Minera Se convierte Precisamente En el principal Aliado De la agricultura Porque genera Los recursos Económicos Que requiere El país Para hacer Precisamente Esto que nos Han señalado Ahora Pero quienes Plantean La exclusión De una actividad Con otra No logramos Avanzar Nos detenemos Y el tema Es precisamente Complementarnos Si ustedes Como técnicos Agrícolas Como funcionarios Públicos ¿No? Tenemos Claro Que la ruta De desarrollo En el Perú No puede Significar Discusión De un sector Como otros Vamos a avanzar Más rápido Yo les doy El ejemplo Y ahora Que está El doctor También Dante Morales Y conversamos Hace un momento En el caso De Tacna Estamos hablando Del año 2001 ¿Ya? Se financió Lo que se denominó En su momento El plan Tacna O el plan Jorge Basal ¿Cuánto se requería Para que Tacna No tenga problemas De agua Para que mejore Su calidad En salud En educación Etcétera 2.500 millones De soles ¿Cuánto se recaudó Con algún minero? 4.800 ¿Y Tacna No hizo Las empresas O El sistema Hídrico Que requería Para regular El agua En las zonas Altas El problema Viene De quien genera Los recursos O el problema Viene De la administración Y el problema Viene De la administración Y aquí no estamos Acusando A un gobierno Regional En particular Sino que vea ¿Cuál es la estructura En el país? ¿Cuánto nos toma Hacer una represa Importante A un sistema De regulación De agua? Toma varios años Porque hay que ubicar Las zonas Hay que construir Precisamente En esa zona Esa gran pared Para acumular El agua Pero ¿Y qué es lo que sucede? Sucede Que tenemos Poblaciones Que invaden Esa zona Y tenemos Recursos Económicos Generados Por la actividad Que habría que Destinarlos A unas zonas Altoandinas Y te toca Que la obra La vas a tener En un periodo Que es superior Generalmente Al periodo De gobierno De la autoridad Local Y muchas veces Superior A los cinco años De un gobierno Nacional Entonces ¿Dónde está el problema? Que no hemos Establecido prioridades Y dentro De esas prioridades Debería estar Lo que señalaba El doctor Axalón O infiltramos Agua O generamos Sistemas Pequeños Para acumular Precisamente Agua Y para hacer Hidroviación En las zonas Altes Si eso No lo hacemos Los recursos Que nos puede Generar la actividad Minera No va a potenciar La agricultura Porque cuando Se señala De que son Vía los recursos Del Estado Uno se pregunta Entonces ¿Y de dónde Salen los recursos Del Estado? Porque no nos Está generando Excedentes Económicos Suficientes En la agricultura Por sí misma Para precisamente Potenciarse El tema De la pesca Es muy pequeño En el PBI Peruan Y además Es cíclico Y el turismo Que tenemos El mejor ejemplo Que tenemos Es en el Cusco Pero lo que sucede Que a través De la industria Extractiva Y de la generación Del gas De camisea El Cusco Recibe mucho más Recursos Por camisea Que por la industria Del turismo Esto es lo que Les señalo El día de hoy Es De algún modo Comunicarles A ustedes Que si no somos Conscientes Que una actividad Económica Suma a la otra No vamos a avanzar Y vamos a seguir Teniendo 23 mil poblados En el país Y aproximadamente 100 personas Distribuidas Entre los Andes En las zonas Más altas Del país Y ahí tenemos Que reflexionar Sobre ello Yo con alguna oportunidad Conversaba Con la doctora Mercedes Araos Y ella me decía Guillermo No vamos a poder Tener nunca Un buen colegio Para 100 alumnos En una zona Altandina Ningún profesional Médico Quiere ir a zonas Altandinas Entonces decimos ¿Qué debemos hacer Si las personas Naturalmente Bajan hacia la costa? El tema El tema no es Dejar Descoblada La costa El tema Es tener Una visión De cómo Convertimos En centros De trabajo Productivos Y rentables Pero tener Una familia En zonas Altandinas Si es complicado Porque no Logramos Que el resto De profesionales Vayan Una cosa Es tener Un ingeniero Agrono Un ganadero Especialista Para agarrar Y ver Como las micras De las alpacas Por ejemplo Y seleccionar Alpacas finas Y ahí si vamos A tener Postes Vamos a tener Ganado de calidad Donde necesitamos Que sean trabajadores No necesitamos Que vivan Con las familias De manera aislada Pues si no ¿Cuál va a ser El impacto social? Lo mismo Que tenemos Hasta el día de hoy Tenemos que Las personas Más pobres Del país Viven En las zonas Altandinas Y no tenemos Profesores de calidad Que deseen Ir a esas zonas En el sector Minero Tenemos problemas El día de hoy A pesar que Ofrecemos sueldos Muchos más altos Para los médicos Para que vayan A los campamentos Lo que son Especialidades Y ustedes se preguntarán ¿Por qué no van? Y cuando uno habla Por médicos especialistas ¿Qué es lo que te dicen? A mí no me conviene Ir a Coquepalo O a Coacone Donde hay una población Donde su sistema El cuidado de su salud Prevención de su salud Se encuentra En un nivel Muy elevado Porque yo no voy A hacer operaciones Y no voy a ganar Experiencia Y estamos hablando De campamentos Mineros Con 2.500 personas Imagínense ¿Qué pasaría Si un profesional Va a querer ir A una población De menos de mil personas? No tenemos Entonces Otra cosa Es hacer Áreas productivas En las zonas Altas Sea para hacer Por estación Sea para hacer Mendería Sea para hacer Para hacer ganadería Pero ganadería De vicuña Ganadería De alpaca fina Y ahí vamos a encontrar Nuestros compatriotas Trabajando En las zonas altas Bajando Que le digo Su esposa Bajando Este Los hijos Para estar en zonas De ciudades Intermedias Pero los Que seamos Trabajadores Vayamos a hacer Tres O cuatro días Que trabajamos Nosotros En la mina Por doce horas O ocho días Y tenemos Seis días De descanso Pero eso Es una visión Integrada Y eso nos va a significar También empezar A administrar Las zonas No como parcelas Y tenemos Que tener Una solución Para eso Si seguimos Con el campo Parcelado Va a ser difícil Que hagamos esto Que nos han planteado El día de hoy Por eso Tenemos que ser Conscientes Porque ICA Si tiene Por ejemplo Un manejo De agroindustria Y por qué No ocurre En el resto Del país En Moquegua Se ha intentado Y la tenencia De tierra En Moquegua El día de hoy Es 0.8 Por hectárea En el valle De Tambo Tienes tres Topos Por familias ¿Ustedes creen Tenemos? Todas las actividades Económicas Las tenemos que potenciar No nos excluyamos El mensaje Concreto Desde lo que me Corresponde A mí Es Empleemos Agricultura Empleemos De la sociedad Y de la sociedad Y de la sociedad Y abarca En el caso De Apurima Ustedes tienen Este dato Hay 48 proyectos Mineros Ya de Cubiertos Se imaginan Ustedes Cuánto ingreso Generarían Para la región Apurima Y como las Bambas Deben caer Por lo menos Cinco Existen Los chancas Existe Apurima Ferrum Tienen hierro Tienen oro Tienen oro Tienen plata Porque es una especie De nudo cordillera Entonces Si eso No se aprovecha Veinte puntos Bajó la pobreza Por el desarrollo De las bambas En Apurima ¿Se imaginan Cuánto más Podría bajar? Entonces El mensaje Para todos Es Empleemos Las potencialidades Económicas Del país Para precisamente Eliminar La pobreza Lo que se avanzó Desde 1990 A la fecha ¿No? Tenemos que seguir Produciendo más No tenemos otra opción En el país Si no mejoramos Eso No vamos a seguir Reduciendo pobreza No vamos a mejorar Calidad de educación Y vamos a seguir Con problemas de salud Y anemia Tenemos Cuarenta por ciento De anemia Prevalente En el país En los niños Eso no solo Y eso es un tema De desconocimiento Porque con un tema De nutrición Con hierro Superas el tema De la anemia Y el niño Agarra y va a aprovechar Mejor los conocimientos O si no tenemos eso Nos seguimos Autoengañando Todos Si no mejora La alimentación No mejora La educación Si no mejora La agricultura No mejora La alimentación Entonces Todo es una cadena Y si no Empleamos la minería Para potenciar Lo otro Vamos a seguir Estancando Este es el mensaje Que yo les quería Dar El agua Es importante Pero el agua Es importante Para todas las actividades Económicas No vamos a lograr Nosotros Emplear el agua Con calidad No vamos a lograr Potabilizar el agua Vean ¿Cuánto cuesta En el valle de Tambo Hacer una planta Potabilizadora Para cincuenta y dos mil Personas Mil trescientos millones De soles No lo han logrado Ya hace más de sesenta años Pero ese es el costo Mil trescientos cincuenta Millones de soles Para que tengan Agua potable Y la población De toda la provincia De Islai Puede beber agua Sin metales pesados Si la agricultura No ha logrado Accidentes Hasta el día de hoy ¿Suena razonable Complementarlo Generando recursos Económicos A través de la minería? Porque el arsénico Que esté en la zona Llega de manera natural El boro Que esté en la zona Es producto De los cuarenta y cuatro Géiseles Que existen En las zonas altas De la cuenca Del valle de Tambo Para poner los filtros Que nos presentaron El día de hoy ¿Va a ser posible Con el excedente Que genera Y los niveles De productividad De la agricultura? Por eso es el mensaje El agua, señores Sirve para la agricultura Pero el agua Hay que potabilizarla Para que la consuman Las personas Ese es el trabajo Que tenemos que hacer De manera consciente Entre todos Y empieza Porque percepción Es realidad El conocimiento Obviamente científico Es lo que nos va a dar La solución Pero lamentablemente La percepción Que tiene la opinión Pública Respecto a algunas Actividades económicas No es de las mejores Y no logramos Integrar El conocimiento Científico Para que todos Lo incorporemos En nuestro saber Y digamos Es conveniente Que el Perú Haga agricultura Haga minería Haga pesca Muchas gracias En el sistema hidráulico Tiene el mismo concepto Planeamos Devinimos una frontera Y el impulso Sería El ingreso De los datos En este caso Las señales Hidrológicas Es decir El aporte de agua Y la salida Sería Dependiendo De que sistema Estamos analizando Sería Por ejemplo Se me ocurre La ciudad de Abacán El consumo De agua En alrededores Será El tema De consumo Con fines agrícolas Etcétera El balance Que se tiene De esto Es que Comenzamos A definir Que ocurre En el sistema Y como debemos Manejarnos ¿A qué voy con esto? A lo siguiente Para analizar Los sistemas hidráulicos Un hipopósito Gran envergadura En forma Inductiva Previamente Voy a hacer Unos Unos Aladios Rápidos Siguiente Cuando echamos Una mirada A nuestro Perú Tenemos La La vertiente Del Pacífico Una zona Bastante estrecha De nuestro país Que drena agua En una cantidad Tan pequeña Que 1.8% De la producción Nacional Es un sitio Que produce Poca agua La vertiente Del Atlántico Todo el agua Que drena Hacia el Atlántico Tiene una Gran cantidad De oferta De un 97% El tema Del sistema En este caso Titicaca Tiene su propia Su propio comportamiento Que como Un aporte Hídrico No es más Que 0.5% Bien Pero si comparamos Con la población Que va a ser Utilizando O que va a utilizar Este recurso Notamos Que en la costa El 62% De la población Nacional Estaría colgándose De apenas 1.8% De agua Hay un comportamiento Anómalo Y por el lado De la De la vertiente Del Atlántico 97% De agua Estaría dando Para un 33% De la población Nacional Conclusión Los Expositorios Nos dijeron Que tenemos Bastante agua En efecto Lo es Pero estamos Seriamente Mal distribuidos En el reparto De tal manera Que cuando Se hace El análisis De la distribución Per cápita Al año En la costa Viene a ser La más baja Del mundo Del mundo Señoras Pero hay un contraste Ojo que Si tenemos Atagua Pero sin embargo El reparto Es completamente Desigual Siguiente ¿Por qué Este ocurre? El tema Si echamos una mirada A nuestro Perú Resulta que La parte más roja Lima Tiene la densidad Más alta De población Y la parte Norte Y Si echamos vista A la zona A nuestra zona Que es la sierra Yendo hacia La selva La densidad De población Es bajísima Siguiente Y la respuesta Del Estado Y a esto Lo que yo quería Que Que Entremos a analizar Porque finalmente Estamos acá En cuadros técnicos Que tenemos que Procesar El cubrar Y cuestionar Inclusive ¿No? El tema es que ¿Cómo es que El Estado Ha enfrentado Hasta este momento Esta situación De la desigualdad Que se tiene En el reparto De la De 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 la La política Ha sido Desarrollar Proyectos Hidráulicos De gran Envergadura Pero con una Peculiaridad Privilegian A la costa Pero en la sierra La siguiente En la costa norte Tenemos los proyectos Especiales En Lambayeque Chira Jequetepeque Chavismo Chichinecas Proyecto Olmos En la costa sur Amos en la costa Tenemos Chocolocoche En Ica El proyecto Petá Pampamajes Majes Siuas 2 Que hace poco Ha tenido un conflicto Con Cusco Por el lado De Espinar Siguiente Por lo tanto Podemos concluir Que la distribución Del agua En el país Es completamente Desigual Privilegiando Solamente A la zona En la costa Y Una de las Características Es que El uso Consuntivo Del agua Resulta ser En ese orden Para el uso Agrícola Poblacional Industria Y minería La contaminación De las aguas Ya sabemos De que A nivel nacional Está Muy echado a menos Porque casi Un 60% Es agua No tratada Que se está Blatiendo Al sistema Hídrico De nuestro país Los graciares En el país Están disminuyendo La muestra Es que El AMPAI Acá De nuestra Banca Y tengo ya Los registros De que lo que está Ocurriendo Desaparecerá En el año 30 Siguiente ¿Cuál es la relación De la minería Con el agua? Acá podría ser un poco Tal vez Contestatario Frente a algunos planteamientos Aparentemente Y es un tema Que nosotros Como técnicos Tendríamos que Echarle una mirada seria Siguiente A ver La zona oscura Quiere hacer Las zonas Hasta la fecha Concesionadas Con fines De una explotación Minera A nivel nacional Si nosotros A ver Así a ojo De buen cuero La mayor densidad Que tenemos Es en la zona norte Cajamarca Y en la zona sur Es Apulímac Haciendo Digamos Un acercamiento Fíjense De cómo es El nivel de concesión Que se está dando En Apulímac Y las estadísticas Nos indican Que el 50% Del territorio De Apulímac Está concesional La mitad Ahora bien Las exposiciones Nos han dicho De que apenas Se usa Hasta el 2% Del recurso hídrico Que no impacta Para poder Hacer un simple Llevaría una pregunta Por ejemplo Alguien Fue picado Por una Por una abeja Nos pica Y es uno solo Podemos resistir Pero qué pasaría Si 50 abejas Nos picara En la mitad Del cuero Entonces El impacto De la minería Respecto al uso El uso del agua Está en función Directa Al tamaño Si es a nivel Regional y nacional Si podría Tener un impacto ¿Cierto? Siguiente Y además Por la razón Natural que tiene La minería Tiene Sus propias Características De presión Al momento De implantar Este tipo De proyectos Siguiente ¿En qué segmentos? Siguiente En el tema De la tierra El hecho De que Se emplace Una mineral De todas maneras Es una gran extensión De tierra Que de pronto Podría invadir Sitios Que tienen Un carácter Agrícola Marcadamente En actividad Siguiente Y lo otro Siguiente En el tema De los recursos Hídricos Y ocurre Que muchas de las minas Si están emplazadas En la cabecera De las cuencas Donde se sufriría Digamos El impacto En la cuenca Baja Siguiente Siguiente Bien Y por otro lado Luego de hacer Esta mirada La mirada Al tema Este Todo el mundo Sabemos Lo del tema Del cambio climático Siguiente Siguiente A nivel nacional La POIMAC Resulta ser Siguiente El de mayor Número de emergencias De orden climática Somos primero En el tema Digamos Del impacto A nivel climático Siguiente Acá tenemos El La ciudad Tutelar De nuestra La zona De nuestra zona Del Ampay Siguiente Siguiente De acuerdo a los registros Que se tienen De las áreas Año a año O en este periodo Se ha hecho un modelamiento Y con las tendencias Se ha encontrado Una ecuación Tal que Siguiente En el año Treinta Siguiente En el año Treinta Va a desaparecer El Ampay Es una tendencia Que ya el día De ahí Un ponente También expuso Que otros sitios O vecinos A la nuestra Va a tener La misma Situación Siguiente Si es que No se toman Las medidas Adecuadas Para poder Primero Ver La respuesta Mediante sistemas Hidráulicos Grandes Para Sostener El impacto Del cambio Climático Entonces Tendremos Problemas En el futuro Siguiente Tenemos ya Una escasez Física Es cuando Un balance Hídrico Es tal Que la demanda Es mayor Que la oferta Y hay una escasez Física Que significa Que habiendo agua No podemos explotar Porque es muy cara El caso Por ejemplo Bombear el agua Del Pachachaca Para Bancay Siguiente Por lo tanto El planteamiento Es Y este es un desafío Que se plantea Todo el cuadro técnico De nuestra región Que si se justificaría El hecho De Implementar O gestar El análisis De sistemas Hidráulicos Multipropósitos De gran Envergadura En nuestra región Quiero precisar Un tema Se habló De la siembra Y cosecha De agua Y había Una pregunta Bastante Debatible Infraestructura Verde O Infraestructura Gris La infraestructura Verde Viene a ser Aquella Que por Infiltración Del agua La coche Y todo ello Podemos tener Una reserva Bienvenido La infraestructura Gris Viene a ser Aquella De grandes Reservorios Grandes presas Y grandes canales ¿Por dónde apostamos? La corriente verde O la gris Y en algún momento Entramos en una situación De hacer un análisis Y lo interesante De la ciencia O el método científico Básicamente es eso Es decir Contraponer Una con otra Y ver Qué es lo mejor Y es la única Posibilidad De que se nos Permite equivocar Porque eso Es el soporte Para seguir analizando Y en mejores condiciones Cualquier Situación de análisis Entonces Yo decía Lo siguiente A ver Yo tengo una cuenca Y Solo por cuestiones Académicas Digo no Para poder Tener una mejor Percepción De estados extremos Digo De que hay una cuenca Que está hecha de loza Cae el agua Y todo el agua Que cae se va ¿No es cierto? Por el otro lado Tengo un estado Extremo también En la que la cuenca Ya no es una loza Sino es una canasta Toda el agua Que cae Se va Sin filtrar ¿No es cierto? Cuando yo analizo Una cuenca Cualesquiera Entonces Entre esos dos Estados extremos Estamos encontrando Estados intermedios De comportamiento De comportamiento Que dependerá ¿De qué? De la vegetación Dependerá De las fracturas En el suelo La pendiente Etcétera 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 ¿Qué quiero plantear Con esto? A ver Y este es el fundamento En la que Aparentemente La infraestructura Verde sería suficiente Para resolver Nuestro problema En el agua A ver Digo lo siguiente Si fuera Digamos Una situación Intermedia Ya le he caracterizado La cuenca Con todos sus parámetros Y hago el balance Y que Mejoro Con la siembra y cosecha De agua Y ocurre que Para cierto Análisis Hidráulico Me sigue faltando Agua ¿Cuál es la salida En ese escenario? Es una pregunta Muy válida Que para el caso De Abancay Por ejemplo Y para Andahuay Ya definitivamente En una situación Muy óptima De siembra y cosecha De agua En 50 años Ya El déficit Está dado ¿Cuál es la respuesta Que hay que darla a eso? ¿Siguiente? Por lo tanto Con esta introducción Daré inicio Al tema De la identificación De sistemas Hidráulico Multipropósitos De gran envergadura ¿Siguiente? Bien En nuestra zona El proyecto de envergadura No existe De mediana tampoco Pequeña Si tenemos El caso Del proyecto amarillo ¿Siguiente? Está definido Que en 50 años Tenemos un déficit cíclico ¿Siguiente? ¿Las demandas sectoriales Van a ser impactadas En cuanto al consumo Poblacional De ego Energía Producción Turismo Vialidad La recuperación De ecosistemas Alto bandino Que viene a ser La siembra y cosecha De agua ¿Siguiente? A ver El tema de la regulación Y la mayoría de nosotros Somos técnicos Y aún cuando lo fuéramos El sentido común De una regulación Es el siguiente En una ciudad Como Abancay El consumo de agua Por las horas que pasa Son distintas Y el famoso Lomo de camello Seda Es decir Usamos agua A las 8 de la mañana A las 2 de la tarde De una manera intensiva Esa variación Es compensada Por el reservorio De cabecera La recera Aumenta los volúmenes De reserva Incendio Etcétera La regulación Ahí es horaria Pero puede haber Una regulación diaria Puede haber una Un pequeño embalse Para una irrigación Y las variaciones En cuanto ocurre el uso Va compensando De tal manera Que el uso Del agua Sea constante Si vamos a un elemento Un poco más alto Sería el tema De los embalses Grandes El caso del proyecto Especial Río Cachi Tiene un embalse De 80 millones De metros cúbicos De capacidad Esto ya no regula Horariamente Ni semanalmente Ni mensualmente Es un régimen Bianual Entonces La regulación En que consiste Para el caso De sistemas Hidráulicos Las excedencias De agua De la época De lluvia Son capturadas Esa agua Que no se está usando Se captura Se la embalsa De tal manera Que se comienza A dotar En la época En la que Necesito Coincidentemente En la época En la que No tengo agua Pero como ya tengo Ya capturada Puedo comenzar A utilizar Ese es el concepto Central De la regulación Que para el caso De la irrigación Es cíclico Pero para el caso Por ejemplo De la demanda De energía Y de agua Es cíclico Pero va incrementándose En razón Al crecimiento Poblacional Siguiente Regulación A través de lagunas Y conducción A través de sistemas De conducción Este es el canal Del proyecto Cachi Tuve la oportunidad De ejecutar Esta obra Que es una obra Sumamente interesante A la cual Denominó Como uno de los proyectos De gran envergadura Claro Relativamente A los otros proyectos De la costa Emplazado Que a la fecha Tiene unos indicadores Muy excelentes Siguiente Bien Los sistemas hidráulicos Múltiples propósitos A través del embalse Mueve el sector turismo Si echamos una mirada Nada más A la vecindad Que tenemos En la zona de Tajata Tendríamos El segundo Espejo de agua Más grande De Apurima Que después de Pacucha Tendríamos El sector producción Por el tema De la pisciganja Definitivamente El hecho De la cifra Y cosecha de agua Es decir El manejo De los ecosistemas Dondinos Tiene que ver El tema ambiental El consumo Sería para todas Las poblaciones Consumo de agua potable Para todas Las poblaciones Aledañas Más La ciudad de Abancay El sector De riego Definitivamente Y las centrales De paso Es decir Puede haber Una central Al pie de la presa Central hidroeléctrica Y en la ruta Del canal Por ejemplo En el caso Del sistema Tajata Hemos encontrado Dos caídas Que pueden generar Energía eléctrica Siguiente Estos sistemas Definitivamente Resolverán El tema Del agua Por eso El multipropósito El tema De la energía Siguiente El tema De la pesca La producción Siguiente La irrigación La parte abrícola Siguiente El turismo Siguiente A ver El proyecto Cachi Esta es la presa Cuchoquesera Del cual Me lo envié De tener Al Licenciado Floricio Vargas Que también Traoró En el proyecto Cachi Tenemos acá La presa Cuchoquesera 80 millones de metros Cúbicos Una altura De 40 metros Siguiente Este es Ayacucho Si ustedes ven Tiene la forma De un perrito Tiene la cola 15 minutos No, la oreja El hocico Tiene la forma Y aquí Nosotros denominamos Como la oreja De perro Esta parte Que al rato Voy a comentar Porque planteo esto Siguiente El sistema El proyecto Cachi Este es Ayacucho Y realmente En Ayacucho Ha costado vidas Incluso de colegas Porque era la plena Situación sociopolítica Que vivimos En aquella fecha Se ejecutó El proyecto De tal manera Que ya Ayacucho Tenía hasta Media hora De agua Al día Y había un sitio Donde ya no existía Tenemos Un canal Recolector Tenemos la presa Cuchoquesera Primer Túnel Luego Túnel De 7 kilómetros Y del túnel Del portal De salida Hacia Ayacucho Y hacia el otro Mare 14 mil hectáreas Bajo riego Ese fue El planteamiento Inicial La relación Beneficio Costo Al iniciar el proyecto Era 1.15 Terminamos El proyecto Con 0.97 O sea No era De tal Actualmente El proyecto Cachi De 14 mil Pasó A 22 mil Hectáreas Antes Andahuayla Mandaba papa Para Ayacucho Ahora es A la inversa Hay indicadores Que a Cajamarga Que es Alto productor Lácteo Ha superado En suficiencia Este proyecto La relación Beneficio Costo Está mucho Más Allá De lo que Se había Previsto Siguiente Siguiente Bien Acá voy a Plantear Los sistemas Hidráulicos De gran Emperatura Identificadas En esta región Que devienen No de un aspecto Ejeculativo Sino Se ha desarrollado Ya los balances Respectivos Siguiente Este sistema Hidráulico Chinchero Chicha Aymaraes Huacuyos Tajata Y otros Que están En curso De análisis Siguiente El tema De chincheros Estaría Desarrollando A los Distritos Que se mencionan Siguiente A ver El tema Se trata De lo siguiente Este es Apurima Este es Ayacucho Acá tenemos Un vaso Que para Efecto De comparación Y la apreciación Del tamaño Y la envergadura Se la va a comparar Con el proyecto Cachi Es un proyecto Que está en operación El proyecto El proyecto El proyecto Cachi Recordemos Tiene una altura De presa De 40 metros Y tiene una capacidad De un par De 80 millones De secundarios Tiene 220 kilómetros De canal principal Y 460 kilómetros De canal secundario Sea estos los referentes Para comenzar A ver Con que estamos tratando Esta presa Tendría un canal principal Que pasaría A la zona De Apurima Y serviría A los distritos Ya mencionados La altura De la presa Es 30 metros Menos de la del proyecto Cachi Y tendríamos Una capacidad En este caso De 152 millones De metros cúbicos Ojo que el proyecto Cachi Con 40 tenemos ¿Cuánto? 80 millones Pero con 30 metros Este puede tener 30 metros 152 millones De metros cúbicos Es decir Casi El doble Del proyecto Cachi Sumamente bondadoso El tema Es que por el lado De Ayacucho Comentan De que hasta Las vaquitas Tienen que hacer cola Para tomar agua Pero tienen al lado Una buena cuenca Un buen paso Apto Y El área del río Que está a la espera De ser utilizada Siguiente Y así son unas corridas Acá es donde estamos Apreciando las alturas Con 40 metros Si comparamos Con el proyecto Cachi Tendríamos Una capacidad De base De 220 221 millones De metros cúbicos Se hizo el balance A nivel expeditivo Que por ejemplo Para una altura En este caso De 30 metros Que había un plan Con menos Estamos hablando En este caso De 27 metros Tendríamos 82 millones De metros cúbicos Siguiente 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 El sistema El sistema La relación Es una capacidad Siguiente 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 A ver Para ubicarnos Chargón que se encuentra acá El canal amarillo Sería el canal Interceptor Y acá Tendremos Un paso Extraordinario Con las características Siguiente 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 Ocurre que Con 30 metros De altura O sea 10 metros Que el proyecto Cachi Este tendría Una capacidad De embalse De 239 millones Y como producción Tendríamos Hablemos del mínimo 374 millones De tal manera Que para un Uso Ya De este recurso Planteando A 165 millones Tendríamos Una altura De apenas 25 metros El rendimiento Y la eficiencia De este sistema Es grandioso Siguiente Ahí tenemos Que El sistema Aymara Es Tres centrales Hidroeléctricas Uno al pie Dos centrales De paso Por las caídas Generadas El área Del río 57 mil hectáreas La potencia Instalada 25 megawatts Siguiente El sistema Guacuyo Siguiente La vista De Guacuyo Es una Es una laguna Bastante grande Son 2 kilómetros De longitud 800 metros De ancho Siguiente Esta es una vista A nivel de Google Ahí tenemos Este La vecindad Está conectada Con una pequeña Laguna Y hacer un Un cierre Acá Haría que El espejo De agua Sería tan grande Tal vez Aproximándose A A la laguna De Andahuayas Siguiente Siguiente A ver Aquí tendríamos El sistema Guacuyo Por el margen Derecho Tenemos una central Vamos Lo soltamos Acá Y vamos Por ambos márgenes Siguiente Siguiente Y regando De tal manera Que acá Si Tiene Una Para una altura De 30 metros De 40 metros Son 57 millones De metros cúbicos Sería menos que Menos que Proyecto Cachi Pero ojo En Cajamarca En la parte superior La presa Chonta Tiene 98 metros De altura Ojo 98 metros De altura Y una capacidad De embalse De 44 millones O sea que Sobradamente Guacuyo Es un tema Tranquilamente va Siguiente Siguiente El sistema Tajata A Bancaía En 50 años Que es el propósito De hacer el análisis De este tipo De proyectos Es un proyecto grande Pregunta grande Reto grande Ocurre que Definitivamente A Bancaía Es una de las primeras Que a esa fecha Seguramente va a ser Una urbe Va a tener problemas De agua Y la respuesta Que da este tipo De proyectos Es precisamente Eso Anticiparnos Para poder Desarrollar Las políticas Regionales Que nos permitan Manejar Adecuadamente Lo que va a ocurrir En un periodo Largo de al año Siguiente Esta es la Laguna Romano Coronto Jocha Es una vista Muy interesante Navegar En esa laguna Es extraordinario Siguiente A Bancaía Tuvo una emergencia Por el agua Siguiente En el año 50 Necesitamos 540 litros Por segundo Siguiente La que se ha Estimado Como crecería A Bancaía Sucesivamente De tal manera Que esto sería En el año 50 El límite Y como Llegaría El sistema Tajata Acá Ese es el asunto Que ya se está Planteando Nos permite Prever Siguiente Acá tenemos Un resumen El canal principal De 90 kilómetros Tendríamos Un capacidad De embalse De 25 Millones De metros Cúbicos Con una altura De apenas 9 metros De presa Es una pequeña Es una pequeña presa Pero como Es favorable El vaso Tenemos 25 millones De metros Cúbicos Además Habría En la generación De 7 megawatts De potencia De energía A lo largo Acá tendríamos Una central Y otra central Y otra más adelante Y el área De río Sería 5 mil hectáreas Que está Listo Va a ser Interactuado Con uno De los proyectos Que el ingeniero Sergio Domesa Seguramente Va a explicar El tema De Ancapar Apenas son 3 kilómetros De túnel Y pasaría El agua Hacia ese lado ¿No? Siguiente A ver Resumiendo Veamos El proyecto Cachi Viene a ser este 80 millones De metros Cúbicos El proyecto Marino Que está Tratando De llegar A los 4 millones Y el proyecto Tajata Que es Interesante Sumado juntos Harían 29 millones De metros Cúbicos No más Hay restricción Por agua Para El crecimiento Natural De Abarcai Y llegará A la población De saturación Del cual Habrá que comenzar A analizar Que se hace luego Tenemos Chichero Zora 82 Chicha 92 Aymaray 165 Guajuyo 72 Siguiente Bien Para combinar La exposición Quisiera Plantear Que este Trabajo Que se ha desarrollado Está a nivel De identificación De sistemas Hidráulicos De aprovechamiento Mundo Ya se hizo Los balances Expeditivos Y aparentemente El tema va Digo aparentemente Porque se tiene que abundar Es un sistema complejo Que requiere De los estudios Previos En este caso Se tiene que seleccionar ¿Cómo seleccionaríamos Estos sistemas? Tendríamos que ver Los corredores económicos De Apulimac Tendríamos que ver Cuáles son los escenarios Más favorables Y optimizar Y tener un banco De sistemas Hidráulicos De gran envergadura Que sea Instrumento De gestión En un horizonte Largo De tal manera Que sobre una Situación Ya Identificada Todos los Actores En este caso Financiera Ferias Internacional El gobierno central Pueden apostar A desarrollar Las siguientes etapas De este proyecto Pero es la expediente Y la ejecución Y de hecho Se puede tapizar En el caso De Tajata Por ejemplo Esa presa De 9 metros De altura En un año Se puede ejecutar Dejando el resto Del sistema Para las Siguientes Digamos Los siguientes periodos Siente Bien Creo que Pude haber dicho Lo que quise decir Esto es sumamente Abundante Había un tema Que el día de ayer Le planteaba Al Pedro Mesa Al principio Había planteado La oreja de perro Allí Con un túnel De 30 metros De longitud Se genera Una altura De 800 metros Y puede haber Una central Que con regulación Completa De Pampa A 150 Cubos por segundo Se generaría 970 MW Y nosotros Estamos dormidos Con un hermano En este caso Brasil Y de espaldas Y es una energía Que podrá vender Bien El tema va Para bastante Creo que Se ha desatado Una serie De posiciones Seguramente Ideas al respecto Gracias El día 5 de abril Vamos a inaugurar La represa La Rontojocha Que tiene Un volumen De represamiento De 2.400.000 Metros cúbicos Eso es muy importante Importante porque Todos ustedes Estén presentes Ahí Para que vean La dimensión La magnitud Y la forma Tan eficiente Como ha sido Ejecutada esta obra Sigamos Sigamos Acá están las represas Por ejemplo Queja la cocha La represa Queja la cocha Mejora la capacidad Proactiva De la Microbús Camariño Cuenta con un volumen De represamiento De 526.000 Por 690 metros cúbicos Anteriormente Solamente Represar 86.000 metros cúbicos Eso beneficiará 580 usuarios Sigamos De igual forma La represa De Feja la cocha Sigamos Sigamos La de Almayo Cocha También Culminado al 100% Con menor Presupuesto Con un volumen De almacenamiento De 480.000 409 metros cúbicos Antes Solamente almacenaron 32.390 metros cúbicos Va a ser un beneficio Para 460 Usuarios Sigamos La represa De Yauri Cocha De igual forma Culminado al 100% Tiene una capacidad De almacenamiento De 780.000 metros cúbicos Antes Solamente 124.760 metros cúbicos Va a beneficiar A 860 Beneficiales Y por último El empresamiento De roto cocha Una capacidad De almacenamiento De 2.4 millones De metros cúbicos Que dará Satisfacción O satisfacerá La evolución Del consumo humano Proyectado por 50 años De acuerdo A los expertos Pero como existe Un crecimiento Vegetativo Rápido Entonces Es importante Tomar otras Alternativas Ya lo dijo Líneo Pimentel Las aguas De Tajata Hay que ver Este proyecto Multipropuesto Para poder Adelantarnos A que no haya Déficit De agua Acá para Ciudad de Bancai Sigamos Y bueno Existen Muchas Pequenas Obras Dentro Del proyecto De extra Integral De la Micropuesta Marín Podemos Indicar Por ejemplo El canal Llanacorcha Reservador Llanacorcha Sigamos De igual Con el desarrollo En la Cuenca Media R3 Que ya Está Prima 11 Sigamos Las obras De arte Que están Haciendo También La Cuenca Media Sigamos Sigamos Sistema De depresión En la Parte Baja Cuenca Baja En el Sector De Pachichaca Como También En el Sector San Cabrero Este San Cabrero Sigamos También Tenemos El Revolamiento De los Canales Los Canales Principales Ahí Tenemos Tubería De los 800 Milímetros En los Sistos Crínicos Estamos Poniendo Y hasta La Reza Tenemos 1900 Metros Finales Conectados De esta Tulería Que es Inmenza Sigamos En el Sistema En el Sistema En el Sistema De Sistema De Riego En la Comunidad Camerina De Muravacha En el Sistema De Sistema Este Proyecto Presenta Obras De Conducción Obras De Armacionamiento Y Sistema De Distribución En el cual La Comunidad De Muravacha Interventará La Producción Agrotuaria Teniendo Por lo Menos Dos Campañas En el año Tendremos 62 162 162 hectáreas 282 hectáreas Y beneficiará A 150 Familias Sigamos Tenemos Otro Proyectito En Cotarba Vitas Congo Chacapampa Acapampa Del distrito De Pichirgo La provincia De Abancay Esta es Una obra Que queda Muy cerca De De Acá De Abancay En Pichirgo El gran problema Rica En que Nosotros Teníamos Un presupuesto De Casi 7 Millones Gobierno Centrano Está Un millón De soles Nuevos Y No Vamos A poder Arrasar Realmente Todas Estas Trineas Sobres Nos Tienen Que Dar Todos Presupuestos Para Poder Terminar En El Tiempo Vializado Proyectado Y Asumido Por El Ministerio De Economía Y Finanzas Lamentablemente Son Presupuestos Se va De De Tiempo Van Subiendo Los Costos De Materiales Los De Mano De Obra Y Es Un Problema Que Se Arrasa Durante Todos Los Años El Caso Específico Es El Proyecto Marino Cuando lo Viabilizamos Con 38 Millones Hicimos La Verificación De Viabilidad A 69 Millones Lamentablemente Están Transcurriendo Ya 10 Años Cuando Esto Se De De Terminar En 4 Años Y Esto Todavía Es Excesivo Sin Gobierno Central No Mire Estas Consecuencias Que Los Rectos Generales Están Partiendo En Tiempo Se Vamos Tenemos Después En Coyuno Izquierdo En Curamarca En Chincheros Una Obra Muy Bonita Este Proyecto Reflenta Una Porción De Y Cultura Para Dotación Terrigo De 156 En El Distrito De Curamarca Coyuno Izquierdo Es La Frontera Entre Andahuayas Sin Cielo También Refrenda La Función De Un Estel Borio Con Volumen De Aracenamiento De Mil Metros Cúbicos Beneficiará A Más De Mil Familias Esta Esta Una Obra Que Realmente Vale La Pena Trabajar Sigamos Tenemos En Cocharcas La obra De Cedro Pampa La Autoría Villapampas De Igual Forma Costo Del Proyecto 13 Millones Nos Damos 200 Mil Lo Hemos Gastado Hemos Combinado Un 100% De Ese Gasto Se Ha Tener Que Utilizar Proyectos Habilitadores Nos Damos Un Poquito De Plata 300 Mil Le Habilitamos Y Es Un Problema Lamentablemente Así No Se Pueden Manejar Los Proyectos Por Administración Directa En Regiones Cierto En El Sector En El Distrito De Ambrama Tenemos Obras Esta Es La Obra De La Presa De Chorri Coche Y Tacaracoche Como Daniel Tenemos La Presa De Arumiri Este Es Un Proyecto De Continuidad Que Cuesta Más De 15 Millones De Nuevos Soles Nos Van Dando De Poquito En Poquito En Poquito Es Un Problema Lamentablemente Es Un Grave Problema El Cual Siempre Lo Tengo Que Decir Porque Nosotros Comunidad De Toda La Proyecto Prima Queremos Columinar Todas Nuestras Sobras Conforme De 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 Igual Forma También Entregamos Obras De Río Terminificado Con Responsabilidad Con Calidad De Obras De Gaste Seamos La La Presa De La Se Ha Capturado La Troya Carusable Y Próximamente Estaremos Cumplir Nuestra Que Seamos Estos Son Los Grandes Megapoyectos Que Realmente Soñamos Como Proyecto Espejar Limón Y Actar Pro Desarrollo Apurino Tiene Que Ejecutar Estos Grandes Proyectos Por Eso Que Lo Convocamos Al Ingeniero Pimentero Al Ingeniero Solorzo Al Ingeniero Solombásquez Al Ingeniero Corintes Para Que Como Consultores Nos Sabran Nos Digan Que Realmente Tenemos Que Hacer Para Que Estos Proyectos Soñados No Como Todos Los Proyectos Por En Guantabamba Donde Se Tanto Mineral En Andaboyas Vamos Ejecutar Este Proyecto Cuesta Doscientos Treinta Millones De Soles De Buena Forma El Proyecto Sotacocha Ciento Senta Millones Este Mineral Unico Chicha Doscientos Cuarenta Y dos Millones Memoramiento De Proyecto Del Servicio De En Malmaya Otro Proyecto Inmenso Y así Grandes Proyectos Como Proyecto Tacata Proyectos Importantes Que Tenemos Que Hacer Tenemos Que Destrabar Por ejemplo Eso Se lo Vamos A pedir A Nuestro Gobernador Que El Proyecto Tacata Tiene Que Iniciarse El Proyecto Tacata Como Sea Esa Va a ser Una De 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 Obras Como Esas Que Van A De Sostenibilidad A La Región Tenemos Decir Sí Y Existen Otras obras Muy Importantes Ancapar En Curaguase Por ejemplo 156 millones También Estamos En La Función Del Programa Coches Que Tenemos Que Trabar Mucho La Recuperación De Nuestros Humedales Nuestras Coches Siempre Hay cosecha De Agua Tenemos Que Hacer Tenemos Que Tener Que Especializados A Los Ingenieros Jóvenes Tenemos Que Formarlos Para Que Puedan Trabajar Con Nosotros De Igual Forma Vamos A Recuperar El Programa Riva Prima 2 En Andabuela Chinchero Este Programa Riva Prima 2 Se Gestó Con La KFP W De Alemania Cuando El Suscrito Estuvo Con En 2010 2011 Pero Lamentablemente Por Situaciones De Orden Evidentemente Politiquero Patearon El Tablero Que Los Alemanes Lo Llevaran Y La Trabajo Está Trimiendo Ganando Los Intereses De Los Alemanes En El Ministerio De Termin y Finanzas Y Nosotros Tenemos Que Destrabar También Esto Ya Tenemos Los Acercamientos Con La KFP W En Lima Y Con La Constructora Con La CES Para Poder Destrabar Esto Y Podamos Retomar Esta Plata Son 142 Millones Que Nos Aprobaron Ese Tiempo Es Importante Que Ustedes Conozcan Yo Les He Dado Una Lectura Muy Somera De Estos Proyectos Que Realmente Nos Hacen Tanta Falt De Acá Este Acá Este Problema Apare Siempre En Las Estas De Ahora Al no Contar Con Inventar En Sanidad Nacional Y Esto Lo Saben Los Expertos De La Superficia Condicionada Para La Cultura De Recursos Hídricos Nosotros Hemos Tomado Los Documentos Hemos Analizado Como Referencia De Agro Rural Lo Hemos Dado Por No Más Durante Más De 20 años Con A In Referencia Al Doctor Que Había Indicado Absalom Vázquez Y El Ingeniero Antero Corinto Quienes Con Una Amplia Experiencia Están Trabajando Muy Bien En Cajamarca Y Ahora Esto Mismo Queremos Replicar En 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 84 En 84 Distributos Las 7 Provincias Y Acu Y Así Cumplirámos Con El cierre De La Brecha Extente Esa Superficie Permitirá Contar Con Mayor Disponibilidad De Agua Para Subdición Complementaria Y Esto Es Muy Importante Para Nosotros Es Muy Importante Este Programa De Cochas Siempre Coseche De Agua Se Vamos Este Es Un Cuadrito Que Claramente También Indica Que Solamente La Cuestión De Oferta Y Demanda Utilizamos En 7.53 Por Cien Una Ínfima Candidad Lo Poco Que Hemos Hido Trabajando A Nivel De La Región Apuriva 54 Mil 846 Hectares Tenemos Una Brecha Existente De 672 665 Comparativamente Con Con Lo Que A Nivel General Podemos Trabajar No Repentan Ni siquiera El 3.6% Es Un Gran Problema Son Cuadros Que Realmente Dan Mucho Que Pensar Trabajar No Trabajar En Siempre Cosecha De Agua Tenemos Que Tener Equipos Que Trabajar Tenemos Expertos Ayer Lo Escuchamos Al Al Ingeniero Flavio Flavio Valer Para Sorza Que Hace un Premio En Estados Unidos Por La Recuperación Usante De Coches Haciendo Sangas De Infiltración Haciendo Haciendo Trabajando Mucho En Conservación De Suelos Las Pérdidas De Recursos Metírico Por Correntía De Exhibición Por Percolados Que Tiene Bastante Conocimiento Así Como Estos Expertos Que Les Indico Que Se Van A Tratar Con Nosotros Como Nuestros Consultores Así Quisiéramos Tener Nuestras Cuencias Y En Reservar Las Acciones Complementarias Que Nosotros Estamos Trabajando En La Región A Prima Y Por Es Son Formamos Parte De La Mesa Técnica Agraria 2019 2022 Somos Parte Del Comité Regional De Inversiones Coordinamos Especialmente Con La Junta De Usuarios De Riego Subsector General Comodio Con Las Pudres De Andabuela Chinchero Y De Riego Colorado Somos Parte Para Realizar Los Inventarios De Recursos Índicos De Toda La Región de Río Somos También Parte Integrante Para Realizar El Inventario De Todas Las Obras Los Próximos Eventos Que Nosotros Tenemos Es Consolidar El Plan De Desarrollo Agrario Constatado De la Región de Ulima 2020 2024 A Realizarse En la Provincia De Cotabamba El Sábado 30 De Noviembre De 2019 Ahí Estaremos Como La Quinta Mesa De La Mesa De La Mesa Agraria Y Sacaremos El Documento Que Presentaremos Suposimamente En Lima Al Ministro De Agricultura Pero Ya El Día 30 Que Vamos A Inaugurar Vamos A Hacerle Conocer Sobre Todo Lo Avanzado Y Sobre Los Proyectos Que Tenemos En Cartera Con Proyectos Definitivos Para Que Posiblemente Sean Financiados Y Por Último Quedan Ustedes Invitados A La Inauguración De La Represa De Nostro Pocha El Día 5 De Noviembre De 2019 Muchas